4 minutos de la noche, esto ya es Milenio 3 y aquí está este equipo Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que es Abla Iker Jiménez y en los mandos técnicos Antonio Bravo, Javier Rodríguez Lo escuchábamos, en Argentina nuestra corresponsal hablaba de un extraño ser andando sobre dos patas de aspecto bastante grotesco y que mantenía en vilo autoridades, investigadores, civiles había atacado varios caballos y las últimas noticias incluso es que había agarrido a varias personas de repente, por sorpresa, un animal puramente criptozoológico y esa palabra va a ser la que brujule nuestro programa de hoy la criptozoología, una ciencia joven, una disciplina todavía convulsa porque hay personas que digamos la asocian a lo fantástico, a lo improbable, a lo científico y otros sin embargo que creen que desde hace siglos ya hay auténtica criptozoología universitaria personas que se encargan de descubrir y a veces redescubrir esos animales que parecían perdidos que se extinguen y vuelven a aparecer, auténticos enigmas vivientes esto está ocurriendo ahora en Argentina, ahora mismo, esta semana y este animal concreto, que va a ser nuestro protagonista, esta especie de monstruo con garras con algunos rasgos humanos y que emitía huidos va a ser como digo, un eje central nos sonaba mucho, nos parecía el de otros casos en Brasil, Puerto Rico intentamos realizar una investigación esta semana para perseguirlo perseguirlo en el sentido de identificarlo, de saber que puede ser de saber si este animal está en algún sitio y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas antes de eso, antes del viaje de hoy completamente alucinante Milenio 3 quiere pescar, recordar algunos aullidos misteriosos podían ser los mismos, podían ser los que emitía este ser en Argentina esta misma semana batidas, escopetas, rifles, en busca de un misterio aquel individuo se lamentaba y muchos vecinos de ese municipio de Salta hablaban del terror que les producía ese lamento en la oscuridad un lamento que diversos científicos en diversas partes del mundo han ido registrando con grabadoras y medios digitales nosotros, si lo recordáis, si nos seguís hace tiempo en el mes de julio más o menos hablábamos del Yeti quizá algo muy parecido hablábamos con personas como César Predetudela que lo vieron, que estuvieron ante él y hablábamos con investigadores norteamericanos y europeos que habían registrado el sonido de los lamentos de este ser concretamente estos Don Antonio Bravo que nos pone esa especie de voz que realmente nos recuerda hasta a una psicofonía algo realmente quejumbroso exactamente lo mismo que describen ahora cientos de personas en Rosario y Salta ¿Quién es este individuo? ¿Hay uno o son varios? ¿Es una especie perdida en el tiempo? vamos a intentar descubrirlo hoy y lo hicimos viajando no muy lejos es curioso teníamos a Isabel Cuevas en Argentina pero supimos por ciertos vamos a llamarlo chivatazos que en pleno centro de la Villa y Corte en el Museo de Ciencias de Madrid hay una serie de sótanos completamente cerrados al público hay una serie de archivos de colecciones enteras que llegan desde el siglo XVIII desde aquel 17 de octubre del año 71 1771 donde un misterioso personaje no podía ser de otra forma Don Pedro Franco Dávila daba el primer gabinete las primeras piezas de investigación ahí había bueno auténticas maravillas que habían costado vidas humanas las primeras expediciones de españoles en busca de animales perdidos en las colonias en busca de especies nuevas y catalogar y entre ellas había monstruosidades criptozoológicas animales que todavía hoy mientras estamos ahora mismo hablando siguen allí en un viejo y frío sótano sin catalogar y allí que nos fuimos nos fuimos el equipo de Milenio 3 para intentar bajar esos sótanos con un permiso muy especial en plena noche en un edificio también especial ¿verdad? que todos quizás hemos visitado pero en su parte superior sin embargo tal y como ocurre por ejemplo en el Museo del Cairo dicen que el 80% y a veces lo más valioso está debajo nos lo contaba y fueron guías especiales Fernando González Hitches biólogo que ha estado con nosotros en otros programas compañero de Transglobe Films y Oscar Soriano investigador titular del Museo de Ciencias Naturales e investigador del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Oscar y Fernando dos auténticos criptozoologos dos personas bueno pues fascinadas con el descubrimiento de nuevas bestias de animales que dieron paso a la leyenda de auténticos monstruos vivientes qué mejor compañía ¿verdad? para ir por los viejos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid antes de bajar hacia ese abismo le preguntábamos a Oscar si era cierto la leyenda del propio edificio una leyenda que nos habla que en la guerra civil se perdió gran parte de aquellos monstruos algunas colecciones esa leyenda que nos habla de masones de la masonería como auténticos guardianes de algunos secretos de ese sótano y de prácticamente 40 años lo que duró el franquismo de absoluto abandono de ese lugar de un lugar que ellos encontraron casi fantasmagórico ¿nos lo cuenta Oscar? en principio cuando estalla la guerra civil pues el museo se protege y bueno hay ningún problema pero cuando las tropas nacionales entran o van a entrar en Madrid muchos de los investigadores que había entonces conservadores pues se tiene una cierta idea de que eran masones ¿no? entonces se exilian masones y republicanos se exilian la mayoría de ellos a México y el museo queda en un olvido absoluto ese es el problema y no se retoma otra vez hasta el año 75 casi con la muerte de Franco realmente debía haber una relación estrecha entre la investigación en aquella época y la masonería digamos que un cierto ambiente de la cultura estaba muy relacionado con con los masones o eran masones y ahí estábamos ante unas puertas de metal bajando o viendo unos túneles de ladrillo que descendían hasta esa especie de infierno de la criptozoología donde había no solo animales criptozoológicos sino también lo que llaman ejemplares tipo y nosotros aprendemos cada día cada emisión de Belénia 3 ejemplares tipo que nunca se exponen son los seres los animales las criaturas más perfectas de esa especie y que por ellas ya se catalogan y que nunca pueden ser vistas por el público porque son demasiado valiosas y allí estaban abajo en una serie de inmensos arcones así que sin más preámbulos fuimos esta vez en compañía encabezados por Fernando González Iglesias bajando por ese sótano hacia los museos ocultos del museo de ciencias la magia de meternos donde vamos a entrar ahora que son lugares que no puede entrar el público normal y que guardan algunos de los que todavía son animales que quedan por clasificar o inclasificados como te he contado antes también Oscar vamos a ver animales tipo y ahí en las colecciones no solamente es el valor que tienen animales en sí sino que muchos de ellos pues están capturados en expediciones antiguas de 1700 cuando se estaba empezando a descubrir un poco la historia natural real el mundo real que tenía detrás todas estas leyendas y aquí vamos a ver algunos de estos grandes animales animales como el perico ligero que era el perezoso como imagínate lo que fue en aquella época cuando de verdad te enfrentabas por ejemplo al Amazonas y ibas a recolectar los animales para hacer estas colecciones ibas recolectando desde insectos gigantes pues peces desconocidos que aún hoy en día cada vez que un grupo científico se mete en el Amazonas saca un montón de nuevas especies pues todo esto es lo que vamos a ver ahora en las colecciones que tiene un encanto maravilloso nunca más acertado encanto maravilloso cosas que no puede ver el público y que Milenio 3 estaba ahí para mostraros con los micros amarillos a toda España y a todo el mundo y fuimos poco a poco descendiendo regresamos en un momento la otra realidad Milenio 3 en la cadena SER si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta La Sábana Santa de Carmen Porter Casas Encantadas de Francisco Contreras El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER 10 y 43 minutos hay un correo electrónico importante Milenio 3 con número arroba cadenaser.com yo creo que ya muchos lo conocéis Milenio 3 arroba cadenaser.com porque hay una segunda edición nuestro misterioso y maravilloso horario de 3 a 4 Carmen Porter dentro de unas horas tan solo mucho más Milenio 3 ¿no? mucho más Milenio 3 en la madrugada de Iker hablaremos de las misteriosas fotografías que hemos visto en los últimos años unas imágenes que nos enviaron los oyentes Francisco Javier López y Nani Baena desde Úbeda en la que se puede observar una extraña figura asomándose por una ventana mientras pasa por debajo una procesión de Semana Santa una figura que se asoma pero que no es una figura humana que es algo extraño es algo raro que José Manuel García Bautista nuestro corresponsal allí en Sevilla se ha puesto a trabajar sobre ellas con los últimos medios informáticos que hay y nos dará las conclusiones a las que ha llegado como siempre hay que ver nuestras secciones las conspiraciones de Santiago Camacho las leyendas urbanas de Catia Rocha los viajes de Carlos Barroso y muchas más cosas así que nuestros oyentes que no se lo pierdan pero tienes una tarjeta en las manos Carmen tengo una tarjeta para invitar a todos los oyentes de Milenio 3 y así nos lo dijeron Fernando González Sitches y Óscar Soriano a una conferencia que se va a dar el martes 18 de marzo de 2003 martes 18 de marzo a las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Ciencias Naturales que está en la calle José Gutiérrez Abascal número 2 el título de la conferencia Criptozoología mitos, leyendas, fraudes y realidades y realidades de una paraciencia pues una cita para todos los amigos de Milenio 3 y nosotros proseguimos nuestro viaje en busca de algo parecido a ese misterioso gigante peludo con garras como Garfios con rostro casi humano y que está provocando el terror en Argentina algo parecido pero antes fuimos viendo pues lo que hemos dicho todo un museo que temblábamos porque nadie puede ver y estaba ahí escuchábamos los cajones metálicos abrirse y aparecer cosas dignas de películas de ficción por ejemplo bivalvos o conchas gigantescas 200, 300 kilos que incluso le dieron fama casi de carnívoras de atrapar a los nadadores y de atrapar a tantos españoles que se dejaron la vida en expediciones y veíamos las tarjetas de personas que no regresaron que murieron en la expedición y que habían dejado la afiliación de aquellas criaturas entonces desconocidas auténticos y aventureros del siglo XVIII al que queremos rendir un sincero homenaje gente auténticamente valiente nos explicaba Oscar con esa concha en nuestros pies cogiéndola casi desde una caja de metal perdida ahí en los fondos del museo la magia de este tipo de misterios es una tridagna es una almeja gigante como veis del Indo-Pacífico que tenía fama antiguamente de que cuando bajaban los submarinistas y por descuido metían la pierna entre las dos balbas se podía cerrar y se ahogaban en esta expedición murieron varios investigadores por las penosas condiciones en que vivían dado que no les llegaba el sueldo a la desorganización era total entonces vivían en una penuria casi absoluta vivían casi en algunos casos de la caridad de algunos acomodados curiosos de la biología que al verles llegar pues les invitaban a su casa en muchas situaciones pasó esto en fin la cosa fue bastante desgraciada fue una expedición realmente romántica de las expediciones más curiosas y más llamativas que han hecho españoles en este sentido naturalista pues auténticos aventureros a veces perdemos la perspectiva de las gestas no solo en batallas en guerras los hombres también han muerto en busca de saber más de saber más de este maravilloso planeta azul que compartimos estamos seguros con un montón de especies desconocidas antes lo decía Fernando Iglesias en una frase tremenda que es bueno cada vez que alguien científico va al Amazonas y se sumerge como si fuese bueno pues una boya descubre decenas de nuevas especies que hasta hoy nadie conocía no pudimos resistir la tentación sabéis que parte del equipo en línea 3 estuvo en busca del calamar gigante que lo hicimos y fuimos el único medio de comunicación que en septiembre nos embarcamos en Luarca en busca del Kraken y lo vimos y ese maravilloso micrófono amarillo tocó el final del programa era tocando un Kraken recién sacado de casi 6 metros y vimos una sala tan misteriosa como las demás en esos sótanos donde ponía cefalópodos gigantescos pulpos casi nos pareció ver a los diabólicos vampiroteutis bueno nos metimos allí ahora vamos a los a los fondos del museo donde tiene Oscar la colección de cefalópodos que os va a encantar bueno ahora bajamos por una vieja escalera las paredes son de ladrillo hay algunos huecos y bajamos al sótano del museo de ciencias y seguíamos descendiendo hasta encontrar una especie de laboratorio con miles de frascos de cristal como nunca antes habíamos visto parecidos a los viejos frascos de botica o de farmacia y dentro de cada uno de ellos criaturas realmente asombrosas criaturas algunas con una etiqueta que nos sorprendió y que animó desde luego nuestras ansias de investigación ponía sin identificar cuantas maravillas cuantos enigmas podía haber ahí nos encontramos con uno revolviendo ahí que nos dejó también patidifusos la gran maza el brazo que alguien cortó pues posiblemente hace un par de siglos quizá el primero en España de un calamar gigante de un auténtico monstruo de algo que se pensó que no existía y llamaron loco a Julio Verne el Kraken lo sacaron en Palma de Mallorca y estaba ahí casi sin filiar en una esquina de esos fondos pero entonces la muestra esta de que desde hace muchos muchos años y casi siglos estaban interesados buscando al calamar gigante ¿no? sí y este no sé si está ¿está atado o no? no pues así se el primero que se estudió en tierra el primer arquitecto que se estudió en tierra fue precisamente por una maza que había cortado un un chaval un chico de 12 años maronero noruego que se encontró con una masa flotando encima del mar y fue a ver qué era y era un arquitecto que todavía se movía y le cortó una de las mazas y se la mandó a un fotógrafo y naturalista que estaba en Terranova y este a su vez viendo que era un ejemplar a su único y sabía que lo que había detrás la leyenda del Kraken que tenía detrás pues lo mandó a un zólogo especialista en moluscos de la Universidad de Yale de Yale y este todo fue el que hizo el primer estudio serio sobre un cuerpo de un arquitectis y este podría ser igual la primera muestra en España de un arquitectis te puedo decir más cosas según los datos que tenemos sería originario de Palma de Mallorca o sea habría sido capturado en Palma de Mallorca con lo cual sería el primer arquitectis que se ha capturado en el Mediterráneo y así en vivo en directo descubríamos cosas allí escondidas y que son importantísimas para el conocimiento de nuestras especies se habla de que conocemos un millón y pico de especies concretas por ejemplo marinas y que hay muchísimos más absolutamente desconocidos que tan solo un mínimo porcentaje de lo que se oculta en las aguas es conocido por el ser humano y la famosa frase de que conocemos mejor el espacio por lo menos el espacio más o menos cercano el sistema solar que nuestros propios mares por cierto hablando de calamar gigante sabéis que Fernando González es una auténtica persona enamorada de la persecución del calamar gigante y con él compartimos una expedición inolvidable y un programa absolutamente inolvidable y también se va a hablar y también hay una exposición dentro de poco en el Museo de Ciencias donde la gente tal y como vimos nosotros va a poder ver aquellas capturas va a poder ver quizá por vez primera va a poder acercarse a esos gigantescos cadáveres de calamares que nos recuerdan a 20.000 de WT de Jesús Morino Carmen exactamente y que hay una exposición que durará desde el 18 de marzo hasta finales de septiembre en ellas hay varios ejemplares de Kraken y también pues podrán ver maquetas de otros calamares gigantes incluso están recreadas las cabinas ¿te acuerdas Iker? de cuando estábamos en el barco viendo intentando grabar esos calamares gigantes igual que las cámaras submarinas que sumergimos a tantos metros de profundidad para ver si lográbamos captar o capturar imágenes de esos animales que al final no se pudo al final Kraken volvió a ser esquivo y no se dejó grabar pero bueno una exclusiva va a haber otra expedición de nuevo a buscar ese animal y sobre todo importante el museo es el de Luis Laria en Loarca el más importante donde están la mayor construcción de calamares gigantes del mundo no tenemos nada que envidiar ni España no tenemos nada que envidiar digo a Estados Unidos en Nueva Zelanda a los que van por el mundo hablando de grandes capturas en España en la costa cantábrica la mayor colección de la historia y junto a estos cefalópodos junto a estas mazas misteriosas había otro compartimento todavía más oculto si cabe yo me quedé fascinado porque estoy seguro que como muchos oyentes de Milenio 3 tenemos un respeto casi atávico al mar nos da no voy a decir miedo pero si ese desconocimiento profundo que remueve todas nuestras inquietudes ahí había peces increíbles Fernando incluso nos hablaba de antiguos enigmas medievales en los orfebres los que hacían antiguas piezas decorativas dibujaron algunos peces como el celacanto peces prehistóricos que no se redescubrieron hasta el siglo XX que los naturalistas no conocían que solo a partir de los años 30-40 del siglo pasado supimos como eran y sin embargo en el medievo ya se dibujaban como era posible historias que íbamos descubriendo paso a paso en el gabinete de los peces extraños estamos viendo el esqueleto de una especie de anaconda gigantesca de aspecto bastante extraño y sobre una pared aquí de hormigón tenemos una especie de pez raya culminado con una sierra algún tipo de protoespecie del pez sierra disecado y colocado aquí pues desde los primeros tiempos en que Carlos III pues inauguró este museo en el norte de España los alfuebres de la baja edad media no se sabe por qué ni a qué se debió pero hicieron distintas representaciones de ceracantos como ofrendas votivas y aparecieron todavía en la actualidad se pueden ver en alguna de las iglesias creo que hay una bastante conocida en una iglesia de Bilbao entonces nadie sabe cómo es posible que un animal que se descubrió en el siglo XX ya sabían cómo eran y además el ceracantos es un animal que no puede dar lugar a confusiones la forma de las aletas y la forma del cuerpo y no se sabe por qué y no se sabe por qué muchas de las incógnitas acaban con esta misma pregunta cómo es posible que en el siglo XII y XIII se describiesen animales pasaba también en un lugar en Tiaguanaco en Bolivia de los que el hombre no sabía completamente nada son animales que se extinguen y vuelven a aparecer ese es uno de los enclaves fuertes de la criptozología uno de los animales que es casi leyenda que ya no existe y que intenta ahora genéticamente reconstruirse es el diablo de Tasmania un animal muy agresivo que se llama tilacino poca gente sabe que en los sótanos del museo de ciencias de Madrid hay un tilacino auténtico lobo marsupial que llevaba a sus crías en la tripa con rayas de una agresividad tremenda y que por eso fue extinguido por el ser humano hoy una de las grandes joyas a la que se dedican libros el diablo de Tasmania y ahí lo teníamos el lobo marsupial es un marsupial de distribución en Tasmania y en Australia es un animal que se fue perseguido porque era carnívoro y causaba daños y esto conllevó su presunta extinción no se han vuelto a encontrar ejemplares desde mediados del siglo XX el último ejemplar murió en un zoo y bueno pues aquí tenemos un ejemplar extraordinario un ejemplo extraordinario pero nosotros ya finalizando nuestro viaje teníamos en la mente que demonios podía ser esa criatura de Argentina una especie de oso hormiguero algo gigantesco parecía un simio también envuelto en pelo con garras y que comía caballos y animales y descubrimos lo que nos dejó ya completamente sin habla el megaterio una especie de animal entre la leyenda y la verdad cuyo esqueleto está en esos sótanos una especie de animal que no se conocía que fuese carnívoro pero sí que vivía en esas zonas de Argentina el megaterio nos lo explicaba Oscar Soriano el gran perezoso que tenemos aquí el ejemplar con el que se describió con el megaterio de Argentina ¿podrís contarnos un poco cómo son esas especies para la gente de la radio que no va a saber? el megaterio es un mamífero de gran tamaño tendrá un lo más curioso es que cuando se montó y aquí tenemos un esqueleto se montó mal se pensó que era un cuadrúpedo se cantaba con las cuatro patas cuando era un más bien parecido a un perezoso y su postura natural era sobre las dos patas traseras agachado el último corte y con las patas de la antena se agarraba los árboles y cogía su alimento cogía su alimento decíamos una especie de aventura de mito auténtico en vivo no nos cabía la menor duda si un animal en el traer a tierra que puede ser parecido al que está causando el terror en Argentina ese era el megaterium el perezoso que se guarda el mejor ejemplar según dicen los científicos del mundo en el museo de ciencias de Madrid un ejemplar que quizá se ha vuelto loco por algún motivo y está atacando y causando el pavor lo escuchábamos nos lo contaban los dos expertos nuestros guías hoy delante de ese gigantesco esqueleto el perezoso el perezoso de aquí es tan importante que el propio Darwin escribía que que él había encontrado un esqueleto igual en el río Loxán me parece que fue y describe en su viaje que que le ha merecido la pena el viaje y habla del viaje del Beagle del famoso viaje de Darwin solamente por haber encontrado ese esqueleto le merece la pena y hace una mención porque el único que se conoce hasta entonces es el el del museo de ciencias aquí pero lo interesante es que desde entonces se genera una cierta leyenda que dice que sigue puede seguir vivos animales de estos perezos gigantes en las selvas patagónicas y en algunos puntos de Sudamérica y hay una historia muy bonita que habla de la de la incursión de un naturalista inglés que va contratado por el museo de Londres el británico de ciencias y se adentra en Patagonia y descubre que hay una granja muy cerca de la o sea lo que es en las faldas de los Andes hay una granja ganadera y en la valla de la granja descubre que hay una una piel con coraza también descubre unos restos de unos excrementos de un animal que no acaba de catalogar y le dicen los indios de allí que sí que son megaterios que es que andan por las selvas megaterios que andan por las selvas investigadores que hace bien poco lo han comprobado y ahora el monstruo que quizá no sea tal sino una especie quién sabe si mutada fuera de su hábitat que está causando el terror parecía mentira pero la noticia surgió en Argentina y acababa en los sótanos del museo de ciencias una aventura apasionante delante del megaterio delante de ese ser que quizá quien sabe aullaba de esta forma buenas madrugadas queridos amigos estamos de nuevo envueltos en un sonido que es peculiar porque algunas veces en milenio ha sonado esta sensación los viejos tantams lo hemos hecho cuando hemos traído a personajes importantes dentro del mundo de la zoología de la investigación de la antropología y hemos intentado y lo sabéis bien recrear las viejas reuniones tertulias charlas que tenían sobre todo en tiempos pretéritos muchos de estos grandes aventureros y nos contaban sus secretos nos contaban sus expediciones nos contaban sus sensaciones que es lo más importante durante todo este tiempo ha habido un sin fin de preguntas sobre un área muy concreta que apasiona a la gente que os apasiona la criptozoología y quizá ampliándolo a los animales extraños desconocemos prácticamente todo de esos seres maravillosos que comparten el planeta con nosotros muchos son misteriosos otros enigmáticos otros dicen que hay violentos otros al revés los violentos somos casi siempre nosotros sin embargo el mundo animal los que vuelan los que andan por la tierra los que andan bajo los mares siguen siendo un cajón de eternas sorpresas y esta madrugada en milenio 3 vamos a intentar como siempre aprender con los que de verdad saben de todo esto Carmen Porter buenas madrugadas buenas madrugadas Iker parece mentira las últimas semanas la cantidad de gente que escribía bueno preguntando por casos que ellos conocían leyendas de sus pueblos hablamos de España incluso leyendas pues por ejemplo de grandes reptiles que hay muchas en España y luego mucha gente que ha visto reportajes ha salido en revistas ha visto fotografías y que tiene mucho interés por los animales extraños es increíble la pasión que hay por esto siempre la criptozoología y esos animales extraños que no se sabe muy bien si son leyenda o son realidad han hecho que la gente se cuestione muchas cosas incluso como decías antes leyendas de pueblos de España en las que nos decían pues que habían encontrado enormes peces que no estaban catalogados o incluso los calamares gigantes que tanto tiempo llevan persiguiendo pues gente como Fernando y trasglobefilms todas esas historias la verdad es que siguen causando sensación entre la gente muchos se preguntan por el Yeti por el lago Ness los clásicos el monstruo del lago Ness esas cosas son realidad alguien las ha visto hay documentos gráficos sobre ello pues yo creo que lo más lógico en todo esto como he dicho antes es acudir a los que saben acudir a los que han dedicado su vida a veces desde el prisma de la investigación de laboratorio a veces desde el prisma del viaje absolutamente aventurero detrás de las huellas de estos seres mitad imposibles mitad reales también preguntabais mucho por esos animales que según la ciencia más ortodoxa tendrían que haber dejado ya la faz de la tierra hace millones de años y que sin embargo reaparecen bueno todas esas dudas hoy vamos a intentar no solventarlas sino por lo menos arrojar un poco de luz una línea ya abierta para todos claro que sí líneas abiertas en ese 7640 palabra clave milenio espacio y lo que vosotros queráis contarnos historias de vuestros pueblos de vuestras ciudades de lo que os contaron vuestros antepasados si eran marineros si vieron animales extraños en el mar lo que queráis si queréis preguntar a nuestros expertos pues también 7640 palabra clave por cierto que además regalamos un librito ya muy difícil de encontrar criptozoología de David Helen y José Gregorio González editorial edad al menos un recorrido unas pinceladas de algunos de estos animales y seres raros que han causado expectación yo creo que también hay mucha parte de leyenda como ocurren esas historias de no sé la mujer de la autopista algunas maldiciones en las que quizá lo idóneo es desbrozar que parte de realidad y que parte de leyenda animales que también por su aspecto o su comportamiento han generado mitos bueno todo eso esta noche creo que va a merecer muchísimo la pena y con estos sonidos maravillosos de esa banda sonora de Baraka que es pura naturaleza y pura antropología y pura investigación vamos a ir adentrándonos poco a poco como ese aventurero que hablábamos antes y con su chaleco sus botas va separando las hojas de la selva profunda para descubrir nuevas cosas estamos todos además de Carmen por supuesto Carlos Barroso Katia Rocha y lugarteniente de lujo don Geray Martínez en la nave del misterio y es momento de presentar a nuestros amigos estamos aquí con papeles con cuadernos es una maravilla observar casi siempre los dibujos y los croquis que muchos de estos compañeros aventureros de la ciencia de la biología y la zoología practican algún día bueno la radio yo creo que si puede transmitir imágenes pero algún día habría que hablar solamente de los cuadernos de campo ¿verdad Carmen? es una maravilla además parece mentira que toda la gente que se dedica a los animales dibuje también es verdad porque no es normal que todos aquellos que van en busca de estos animales mitológicos algunos o extinguidos otros pues dibujen de una forma tan real como lo hace en este caso el invitado que vas a presentar Fernando González Sitches biólogo zoologo miembro de esos últimos aventureros casi tras Globe Films y lo más importante buen amigo de este programa buenas noches compañero buenas noches ¿cómo estáis? encantado nos trae noticias de casi casi bueno no de última hora incluso de animales no criptozoología pero sí que están mutando sus comportamientos de una forma bastante dramática ¿no Fernando? sí yo os voy a contar algunos casos que se están produciendo ahora pero que más que que o sea que están producidos por un cambio efectivamente en su comportamiento pero producidos como suele pasar por por nuestra nuestra avidez por comernos el mundo natural la avidez de los hombres ¿no? porque en este caso a mí me gustaría contaros un poco que es una noticia bastante frecuente bastante fresca vamos de última hora que es que los monos los chimpancés del este de África en concreto de Uganda están empezando a causar problemas serios a las poblaciones porque están saliendo de los parques donde se les está dejando prácticamente sin sus fuentes de proteínas hace ya unos años Jane Goodall descubrió en Gombe que eran los chimpancés eran grandes cazadores que cazan además en grupo que tienen muy estructuradas sus formaciones de caza y entonces ya se vio que era un poco peligroso cuando un primate inteligente como es un chimpancé es capaz de cazar con buena aventadura además con buena aventadura y si un chimpancé además nosotros tenemos un poco la idea de chita y eso es un error bastante extendido es un mono muy simpático entonces eso es un error un chimpancé es un animal muy inteligente mucho más fuerte que nosotros mucho más rápido que nosotros y que además estás en su medio en la selva de hecho a mí me sorprendió la primera vez que leí las normas para entrar en el Parque Nacional Gombe donde estudió Jane Goodall a los chimpancés por primera vez ahí hay una de las normas más importantes que te prohíben entrar con un niño menor de 8 años yo pregunté por qué y me contaron que es que se habían dado casos en concreto un matrimonio americano que fue con su hijo con la idea de chita dejó a su bebé con un mono para hacerle una foto al mono al chimpancé en concreto el chimpancé lo cogió subió a un árbol y se lo comió sonidos de babuinos creo de fondo captados en algunos lugares Fernando nos va a contar historias como estas como siempre lo hace él con esa magia para transmitir y para enseñarnos casi las imágenes porque son muchos kilómetros ¿verdad Fernando? hay muchas historias detrás de estos seres con los que compartimos el planeta otro amigo que estuvo con nosotros lo recordaréis muchos porque nos abrió las puertas mágicas de un edificio también asombroso como es el Museo de Ciencias Naturales él es investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de ese Museo Nacional de Ciencias Naturales él es Oscar Soriano Oscar bienvenido a este programa aquí tienes tu casa muchas gracias buenas noches y encantado de volveros a ver después de tanto tiempo que hemos estado sin encontrarnos ya con esas conversaciones tan agradables que tenemos contigo pues estoy encantado otra vez de coincidir contigo que maravilla fue fue Oscar verte hace poco en uno de esos documentales con las computadoras con esos se me ponen la carne de gallina porque la cantidad de trozos de calamares gigantes de seres extraños en esos botes que aún se guardan en esos archivos que pudimos ver contigo ¿verdad? pues sí esa es una de las cosas primordiales de un museo como el nuestro que es conservar una representación lo más amplia posible de la fauna existente la fauna existente y no existente porque también existen como bien sabéis colecciones de paleontología y que sirven para comprobar teorías nuevas especies que se describen y que se depositan en museos y otros investigadores tienen acceso a ello para refutar esos descubrimientos Oscar por cierto hablaremos también de los mares del calamar gigante de un montón de cosas el gran desconocido las profundidades yo sé que estabais liados y hablaremos hoy también de ADN y de reconstrucción de nuevos animales hay mucho mito en torno a esto de recomponer o clonar o no sé qué es esto animales desaparecidos o más difíciles parece que se está haciendo luego hablaremos del tilacino ¿estamos hablando de ficción Oscar? ¿o estamos hablando de que la ciencia está empezando a hacer cosas de estas? no, la ciencia está empezando a hacer cosas de estas también todavía existen un montón de problemas conseguir una clonación de un vertebrado superior es algo bastante dificultoso y en particular pues existen algunos problemas porque por ejemplo cuando se tiene un ejemplar que es solo hembra es una hembra es difícil vamos, es difícil no solo puedes obtener por clonación hembras con lo cual la población que tú tratarías de tener sería solo de hembras y aportar nuevos individuos a esa población o bien se haría por cruzamiento con otras especies o subespecies perdón con otras subespecies de esa especie que en la actualidad están en vida o simplemente se podría mantener esa población clonando siempre hembras por ejemplo ese es uno de los grandes problemas que se encuentran ahora lo que está claro Oscar es que se nos abre un abanico de posibilidades casi de ciencia ficción como con el ser humano el tema de la clonación y todos estos temas que ahora están tan en boca de todos como lo de las células madre yo creo que es el futuro y el futuro de la ciencia escuchamos los lamentos del desierto que muchas veces acompañan este programa y en el desierto también hay muchos mitos yo recuerdo porque en la criptozoología y bien lo sabéis vosotros de repente se ponen como de moda algunos animales vamos a empezar a preguntar por algunos clásicos a ver que nos podéis contar de última hora de esto yo recuerdo uno que era ese extraño gusano del desierto del Gobi creo que decían que era venenoso al final no sé qué pasó con eso pero la gente ha preguntado mucho por el monstruo de los monstruos a mí me gustaría que aprovechando la coyuntura y tenemos aquí ahora los dos podemos contar algo se sabe algo la balanza va más hacia el mito que hace la realidad del célebre monstruo que cuando hacemos un programa todo el mundo pregunta ¿hay un monstruo en el lago Ness realmente? ¿se siguen haciendo investigaciones? ¿qué pensáis vosotros a nivel personal Oscar? bueno bajo mi punto de vista es imposible totalmente que exista un monstruo del lago Ness si no es que hay un mito ahí grandísimo sí total a mí en particular lo que más me interesa de estos temas es el origen de ese mito porque se crea ese mito posteriormente existe una serie de leyendas a raíz de de la instauración de ese mito y luego comprobar de una manera científica la existencia o no o la posible existencia o no de ese mito o leyenda todo surge por algo ¿no? todo surge por algo y vamos a comentar también si te parece Oscar por qué a veces se inventan o se crean o se generen espontáneamente estas historias se nos cae un mito entonces Fernando con el lago Ness bueno se nos cae un mito en el lago Ness si yo de todas formas nunca nunca me atrevería a decir que con toda seguridad no hay siempre dejas abierta una puertecilla aunque solo sea para la imaginación feliz a través de ese 7640 palabra clave milenio nos está preguntando que qué opináis entonces de las fotografías que hay sobre el monstruo del lago Ness si son ciertas si no son ciertas si son montajes hay prácticamente todas hay estudios que demuestran la falsedad de las fotos pero bueno si cae a lo mejor este misterio pero es que hay muchos de monstruos en lagos o de monstruos entre comillas en lagos que no se caen tan fácil y ya sabéis nuestra yo creo que Oscar comparte conmigo la afición al mokelenbembe este famoso del que vamos a hablar ahora mismo entonces ese ya no es tan fácil de destruir el mito en concreto pero como surge por ejemplo un mito que da la vuelta al mundo de esa forma en un lago como el lago Ness de repente todo el mundo se convierte en el símbolo de Escocia ¿por qué? si no hay nada realmente en particular yo creo que estos mitos que se refieren a reptiles yo creo que tienen su origen evidentemente esto es una hipótesis nada comprobable o muy difícilmente comprobable yo creo que en los dragones y en particular en los judio cristianos esa serpiente maligna que es la representación directa del diablo y yo creo que esa maldad tan imbuida en nosotros y con esa representación tan clara que es el diablo la serpiente el dragón pues se ha extendido muy fácilmente por todo el ámbito judio cristiano y yo creo que ahí nace y eso se ha ido transmitiendo de alguna manera pero hay una serie de casualidades en el lago Ness para que justamente en ese emplazamiento ocurra eso yo creo que en el lago Ness en particular yo ya he dicho que lo descarto totalmente y me voy a centrar en las razones más claras de este descarte en el año 71 me parece que fue una de las revistas más prestigiosas que existen en el ámbito científico referidas a la ecología acuática tanto marina como de agua dulce que se llama la hipnología en oceanografía se hizo un ejercicio muy bonito muy interesante y se publicó donde se calculaba la cantidad de monstruos lagones que podían existir ahí entonces creo recordar que al final se calculaba que el lago podía soportar una población de unos 15 monstruos más o menos era un ejercicio teórico de ecología cuantitativa pero te voy a dar una razón que todos vamos a entender por la que yo creo que no existen monstruos lagones primero porque es un dinosaurio en principio se trata de explicar así algo altamente improbable que hubiera llegado hasta nuestros días pero hay una cosa muy curiosa y es que es un animal como todos los reptiles de respiración aérea pongámonos en el caso de que tendría cualquiera de los ejemplares según la imaginación era un plesiosaurio ese animal tiene que tomar aire imaginemos cuando un animal de estos está moribundo tiende a acercarse a la orilla para poder respirar si no moriría ahogado entonces siempre hubiera habido una alta probabilidad de que esos animales que hubieran quedado embarrancados pues como quedan muchos cetáceos o como quedan calamares gigantes no es el caso porque evidentemente no es un animal de respiración aérea pero siempre hubiera aparecido un plesiosaurio de estos o un monstruo del lagonés embarrancado en las orillas esto es una razón que yo creo que es fácil aparte para que un dinosaurio de este tipo llegara hasta nuestros días la población tendría que ser muy alta o haber tenido que ser muy alta en un momento dado con lo cual existirían muchos más registros una cosa muy importante Oscar porque el mito que todos tenemos en la cabeza es que hay un monstruo uno y que sería muy longevo incluso ha habido testigos que han dicho que han visto a tres lo que sería la madre el padre hay testigos que decían que habían visto incluso uno más pequeñito que sería la cría y el padre y la madre yo de todas formas con lo agresivos que somos nosotros los hombres creo que otra de las razones es que en todo el tiempo que llevamos oyendo hablar del monstruo lagonés es muy raro que nadie lo haya matado y se lo haya comido no es mal razonamiento con este eco de Michael Hugen que es una música que se va sumergiendo en las profundidades como sí que nosotros también pero no puede pasar el momento de preguntar por ese nombre tan extraño que solo algunos conocen pero que muchos amigos a través del 1640 nos han preguntado muchas veces nos decían ¿qué es eso de Mokele Membe? cada uno le escribía MK como fuera pero ¿qué es esto? ¿un dinosaurio vivo y que parece que sí que puede existir? pues la teoría o sea la base del Mokele Membe o como se quiera pronunciar porque eso es una transcripción directa de la fonética de los pigmeos locales habla de un dinosaurio un posible dinosaurio que viviría en una región en la región de Likuala en el noroeste del Zaire bueno a la República Democrática del Congo pero la verdad es que luego de estudios posteriores pues han ido viendo que probablemente detrás de la leyenda de Mokele Membe pueda haber distintas posibilidades distintas animales y entre ellos para mí la más fascinante y quizás la que sea la que se tenga más a la realidad es la posibilidad de que exista una nueva especie de rinoceronte que tendría toda la lógica además porque estamos hablando de una región enorme selvática de la zona peligrosa además de visitar muy peligrosa estás hablando de precisamente por eso va muy poca gente estás hablando de un país que está en permanente guerra se llame como se llame porque cambian el nombre quedados por tres que es además para acceder a esta región tienes que pasar por lo que se llama la ruta del SIDA la ruta del Ébola hay dengue hay malaria vamos es realmente el infierno es el infierno y además muy difícil de transitar nosotros alguna vez nos hemos planteado hacer un documental y sale clarísimo porque la infraestructura que necesitas para meterte en una región pantanosa en la que prácticamente desde el aire no ves nada porque los árboles te tapan pero en el suelo no tiene suelo firme porque te hundes cada dos pasos pues todo esto ha hecho que haya una región gigantesca hablamos de una extensión más o menos como Extremadura en la que los distintos grupos de pigmeos que viven por la zona te hablan de un animal ellos llamamos realmente hablan más de uno hablan de distintos animales hay otro que se llama me parece en Belén hay otro en los pantanos del Nilo y que aspecto tendría el croquis de esta figura digamos que el dinosaurio entre comillas es algo parecido a un pequeño sauropodo a un pequeño diplodocus pequeñito en los dibujos realmente nosotros hemos hecho incluso en uno de los rodajes que tuvo José Manuel Nueva que también ha estado aquí varias veces buen amigo de este programa también y socio haciendo un rodaje de pigmeos para su última película él preguntó a los pigmeos se llevó una serie de láminas que yo le había hecho pues con algunas yo le di unas láminas con dibujos y fotografías de varanos de rinocerontes y de saurópodos de estos dinosaurios de cuello y cola larga varanos para quien no lo sepa Fernando es un lagarto de gran tamaño de gran tamaño estamos hablando los africanos pues pueden ser de un máximo de dos metros cortos pero vamos un lagarto ya importante y ellos reconocieron efectivamente entre los orópodos decían que sí Mokelembenbe pero ellos decían esto se estaba rodando en las selvas del Camerún decían pero nuestro grupo no tiene contacto con ellos porque son de una región más al norte es decir del Congo y decía que bueno entre los pigmeos que se corre la voz porque ellos son nómadas y van contactando con otros grupos de pigmeos distintos decía que era un animal que bueno para ellos no es un animal más sorprendente que cualquier otro de la selva y de hecho en contra de lo que pasaba con el monstruo lagonés como decíamos antes pues de hecho afirman que alguna vez lo han cazado y se lo han comido o sea no lo revisten de ninguna propiedad mágica uno más es uno más de la selva ellos en el Mokelembenbe lo que sí que tiene es que les cuesta mucho cazarlo obviamente porque tiene una vida sumergida o semisumergida pero luego independientemente te hablan como te decía antes de otra serie de animales alguna de ellos que yo creo puede conducir a este rinoceronte nuevo tú si piensas en los rinocerontes del mundo todos los rinocerontes asiáticos tanto el indio como el de Sumatra como el de Java son rinocerontes de selva principalmente de selva y además viven una vida bastante siempre ligada al agua sin embargo en África que es un país donde todo el mundo se imagina así de primeras el rinoceronte está el rinoceronte blanco y el negro y los dos son de sabana no hay sin embargo uno reconocido todavía de selva y sin embargo en la franja enorme de selva que tenemos en África no sería raro que hubiera uno y de hecho estos pigmeos estos mismos nativos te hablan de que uno de estos animales que hablan ahí que a veces incluso lo relacionan con Mokelen Bembe dicen que tiene un cuerno enorme en la al final del morro y con el cual pueden matar incluso a los elefantes de selva que esto ya entra dentro de la leyenda pero que bueno te hace dudar sobre si puede ser un rinoceronte a mi me gustaría porque pronto vendrá Katia con sus preguntas con las preguntas de los oyentes que también hablásemos de algunos yo no sé si se puede considerar criptozología o no pero uno de los grandes mitos o realidades por las que nos han preguntado constantemente y del cual hemos hablado aquí es de los posibles homingos gigantescos extraños que puedan quedar en el Himalaya en otras partes del mundo y luego si nos esperáis vais a escuchar a César Pérez de Tugela y su encuentro con uno de esos con el Yeti el Sasquatch que tanto nos preguntan Sasquatch y Yeti preguntan mucho o sea que la gente es que luego está muy puesta incluso Carlos y Rosa desde Valladolid nos preguntan que si hay diferencias entre el Yeti y el Sasquatch y son cosas diferentes pues ahora vamos a rápidamente en cuanto pasemos nuestra franja a la segunda hora porque ahora Katia tiene varios mira si te gusta este pez Katia si parece una raya pero claro teniendo en cuenta que yo soy un ignorante en tema de animales pues no tiene ningún valor lo que estoy diciendo para que los oyentes se den cuenta yo tengo aquí uno de los muchos recortes que de vez en cuando entre las páginas de sucesos siempre ponen bueno luego nos explicarán porque ¿y qué es? pues esto supuestamente es un pez no un tiburón gato de gran profundidad lo ponen como un caso único en el mundo pero parece que no es un caso único en el mundo aquí en España se está comiendo desde hace ya muchos años ¿se come esto? se come el aspecto es terrorífico vamos rápidamente con una remesa ¿qué dice la gente? bueno un montón de mensajes a 7640 por ejemplo Santi de Granollers ¿es cierto que están intentando clonar el tilatino? me pareció verlo en un reportaje que echaron en televisión era feísimo ¿era feísimo el tilatino? no, no qué barbaridad qué barbaridad pues sí es feísimo el feto donde se está intentando sacar el ADN y en el stand que esté exactamente habrá que verlo que creo que llevaba 140 años uno de sus fechas además yo creo que se está intentando yo creo que eso está confirmado yo creo que es bastante complicado clonar un tilatino más que nada porque la conservación no ha sido idónea normalmente o lo más fácil es que haya sido conservado en formol y el formol deteriora el ADN ¿no? en seguida pues si te parece Oscar porque en la segunda vamos a hablar mucho con Cortes además del museo australiano de lo que está pasando allí una pregunta muy tierna Lara de 13 años de Cádiz nos dice si este no existieron los dragones eran buenos tenemos oyentes de todo tipo Carla de Logroñiz ¿existe algún otro tipo algún otro lago con monstruos como el del lago Ness? un beso para el equipo y Esteban de Madrid nos pregunta que si se ha logrado filmar o fotografiar alguna de esas águilas que se llevaban los niños águilas que raptaban gente otros lagos con monstruos en su interior clonaciones de animales tan extraños que seguro que muchos no conoceréis como el tilacino yo lo he conocido gracias a ellos pues bueno son muchísimas cuestiones muchísimas preguntas muchísimas sugerencias que vamos a resolver con nuestros amigos y que vamos a poner todos los datos este programa cuando lo cuelgues en la web cuélgalo con fotos de animales porque es curiosísimo lo del tiburón gato 7640 que nos sigan preguntando animales extraños un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser 1937 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la virgen de la cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez 2003 ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández una tragedia un misterio una investigación editado por Editorial Edad es imposible no estar debatiendo y hablando de mil cosas la criptozoología de los animales desconocidos o lo que desconocemos de los animales que también no estaría mal la palabra porque precisamente con Oscar yo hablaba ahora mismo le preguntaba casi casi que a ver por qué demonios podía tener yo tal aversión yo lo digo así de claro porque es así a un animal concreto que a mí no me ha hecho nada o sí y no me acuerdo no lo sé que son las arañas yo personalmente no puedo ver las arañas y me decías Oscar a micrófono cerrado que hablan algunas teorías de que podían ser recuerdos atávicos de cuando vivíamos ¿dónde? sí, sí una transmisión instintiva de cuando los nuestros ancestros homínidos vivían en en los árboles podían tener una serie de enemigos cuando estaban allí subidos pues eran los únicos que tenían acceso o podían hacerle daño y se habla mucho claro de de muchas serpientes venenosas arborícolas y de algunas arañas arborícolas que también podían ser peligrosas para estos ancestros nuestros y nuestra genética o nuestro pasado va recordando de alguna forma eso es un tema muy delicado y quedaría mucho que hablar ¿no? porque realmente existe una transmisión instintiva genética porque la única otra explicación es que fuera por una enseñanza transmitida de padres a hijos pero nosotros salvo que nuestros padres no se hayan metido esos miedos que a lo mejor no nos acordemos pero a veces no coinciden los miedos de los padres con los hijos entonces eso es un tema muy peleagudo y que hay que dejarlo un poco en el aire y misterioso nuestra relación con esos otros guardianes del planeta preguntas de todo tipo cuestiones de todo tipo y opiniones Lucy por ejemplo nos dice uff Iker yo también tengo pánico a las arañas y a las serpientes me dan mucho asco serpientes otro de los grandes mitos de la criptozoología vamos a hablar porque sería imposible si no poner un poco de orden en tantas ideas que nos vienen cuando hablamos de animales desconocidos yo no sé si llamarlo animal pero es uno de los grandes mitos que ha bueno ese mismo libro que tiene Oscar Ey que es el que sorteamos hoy 7640 palabra milenio viene con una especie de yético de gigantesco mono o de ser puesto sobre dos patas peludo ocurrió hace mucho tiempo que hablábamos con César Pérez de Tudela César Pérez de Tudela y él nos comentaba primero que opinaba sobre el Yeti el más famoso alpinista español tú estabas en aquel programa ¿te acuerdas? Fernando y él abiertamente empezaba a hablar de que no había ningún mito de que en algunos lugares del planeta Tierra muy aislados puede existir este enigmático hombre bestia vamos a escuchar lo que decía en un principio Pérez de Tudela bueno no han sido compañeros alpinistas solo es decir que han sido científicos han sido hombre los que están por el Himalaya suelen tener la afición o la pasión por el alpinismo pero han sido médicos han sido universitarios ingenieros es decir no hablamos de serpas o hablamos de personajes que pueden estar más sometidos a influencias o leyendas no yo más que un explorador en el sentido de búsqueda del Yeti creo que he sido un estudioso del Yeti naturalmente en mis viajes y en mis expediciones al Himalaya he preguntado y tanto que ha preguntado preguntó tanto viajó tanto indagó tanto que según siempre que hay que reconocerle que es el hombre que ha popularizado la escalada la exploración de montaña en este país nos cuenta en el programa sin tapujos hace unos años y además yo creo que Fernando sentimos lo mismo la sensación de que alguien no sé que habrá visto pero no estaba mintiendo además me enseñaste el dibujo que te había hecho yo luego he tenido la suerte de estar hablando con César de este mismo tema y yo estoy convencido que vio algo y que por qué no pues es el Yeti sea lo que sea yo no sé el nombre científico que pueda tener esa criatura que vio pero desde luego vio algo y eso es el Yeti y cuando él te cuenta a mí me encantó una de los digamos de los aspectos que me hizo creer en que efectivamente podía ser un animal desconocido y un digamos un homínido grande fue que me gustó mucho cuando César me explicaba primero que no se lo encontró en la nieve o en la montaña como muchas veces imaginamos sino en uno de los bosques de Bromelias que hay en cotas un poco más bajas estás hablando de 4.000 metros más o menos o sea no es el típico lugar perdón donde nos imaginamos siempre de Tintín en busca del exacto que es un sitio que dices bueno que haría aquí este animal de qué viviría en estas alturas que además es casi imposible la vida no este estaría en un bosque más abajo que tiene más lógica y por otro lado contaba César que lo que le pasó fue cuando cuando se encontraron los dos y se vieron él notó que lo que le pasaba a este Yeti es que sentía terror al ver un ser humano que encaja perfectamente con un animal que al encontrarse con el hombre le tiene miedo porque lleva muchos años matándole vamos yo no me atrevo a decir que por supuesto no sé que hay detrás de la leyenda del Yeti pero desde luego hay algo vivo yo creo firmemente que puede haber algún animal y ojalá sea algún antropoide grande pues si os parece Oscar, Fernando, Carmen escuchamos recordamos el momento de esa sinceridad brutal de César Pérez de Tudela que desde luego no ganaba al revés yo creo con contar un encuentro de este tipo con decir miren yo que he sido el que ha avalado toda esta historia y que me encontré con esto lo escuchamos y yo llevo una linterna frontal porque no veía la que usamos en alpinismo la que te pones encima de la cabeza y bueno como pues no sé siete metros seis metros de cómoda aquí a la pared del estudio pues cuando tú alumbras a un gato o alumbras a un perro te devuelven los ojos y te alumbran te encuentras con los ojos y me encontré con el destello de este claro muy alto muy arriba y claro yo me quedé claro era yo el que tenía la luz por tanto a mí yo le veía a él él quizás me veía menos a mí porque yo estaba deslumbrado por mi pequeña luz porque tampoco era una luz demasiado poderosa esta linterna y además yo debería estar engastada bueno yo me quedé claro fue tan rápida la visión que recuerdo esto un hombre vamos un hombre desnudo peludo y grande grande ¿qué altura podía tener ese hombre César? bueno hombre luego yo compuse la cuestión podía tener días sucesivos compuse la cuestión yo pues sí de luego superaba los dos metros la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser Oscar Soliano investigador del museo nacional de ciencias naturales tú escuchabas metentamente a César ¿qué puedo ver este hombre en ese bosque como contaba Fernando? ¿qué se pudo encontrar? porque no parece un animal muy normal evidentemente algo vería pero yo no te lo puedo asegurar ¿hay algún animal que se corresponda con esa descripción? hombre no sé a qué altura estaría podría ser un oso me parece que lo comentaba que no le parece un oso pero también hay que ponerse en las circunstancias que tampoco las conocemos en que estaba este señor ¿no? si estaba en una noche con niebla con nieve con en fin con una serie de cosas que pueden dificultar en un momento dado reconocer un animal particular eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos pero tú crees Oscar desde el punto de vista quizá más científico sin duda alguna que es un mito solamente lo del hombre de las nieves el yeti sea donde sea o que puede haber alguna evidencia yo creo que es un mito con una cierta verosimilitud se ha comprobado recientemente científicamente que han coexistido dos subespecies de hombre el homo sapiens sapiens y el homo sapiens neandertalensis eso podría ser el origen de ese mito para una zona donde pudo estar ubicado ese neandertal que sería la zona de Europa parte de Rusia entonces el budebasa que es el hombre salvaje europeo que así se llama podría tener su origen en una transmisión oral de de ese ser distinto a nosotros y que nos llamaba la atención mucho tiempo atrás eso por un lado en los otros casos de de yetis y similares pues véase por ejemplo los almas de el nombre almas de la unión soviética y tal esto podría tener un un origen más cercano a otro homínido bueno primate en este caso no es homínido que era el gigante pitecus un mono muy grande pero que este en particular no coexistió con el hombre eso ya me me daría más dudas y se habla también o han comentado algunos cristozólogos que la otro homínido que llaman Orán Pender por ejemplo de la zona Malasia Indonesia y por ahí podría tener su origen en una coexistencia como con homo erectus entonces esto podría haber dado lugar a ese mito y a posteriores leyendas que existen sobre este animal claro la dificultad de que el hombre viviera a la vez que un gigante pitecus pues es remota bastante remota es remota Fernando sin embargo desde otro punto de vista de la criptozoología tú que has investigado documentos gráficos sobre el asunto del Yeti tenemos evidencia realmente hay unas cuantas fotos que tú me has enseñado que son cuando menos extrañas aparte de las huellas hay hay fotos que se han ido resolviendo un poco el enigma están las famosas calotas estas que se ven y que hemos hablado mucho Oscar y yo muchas veces que luego se ha hecho algún análisis de los pelos y se ha descubierto que era la parte digamos la parte superior del cráneo con los pelos y demás la piel del cráneo la piel y el hueso o sea lo que es digamos el aspecto que tiene es como si hubieras partido un coco por la mitad con el mismo tipo de pelos incluso José Manuel perdona Fernanda otra vez desde 7640 palabra clave milenio nos decía yo he visto en internet una especie de casco que decían pertenecía a la cabeza del yeti eso es pues se han analizado hay más de unos han aparecido varios y tenemos fotos de gente tan famosa como Hillary con estos y el Sherpa que la acompañó en la primera conquista del Everest se ha hecho algún análisis genético y se ha visto que eran pelos de zero que es un tipo de cabra muy extraña por la zona pero lo que sí que es cierto yo lo he visto si de vez en cuando te metes en templos que nos hemos metido en templos al rodar documentales tibetanos y de repente te dice el lama te lleva y te enseña los frescos que tienes pintados desde hace muchos cientos de años en el templo y ves representaciones de yetis ves representaciones que bueno puede ser una representación mitológica pero lo que es cierto es que allí ves unos hombres peludos completamente distintos y en estos mismos murales tienen representados osos que es una de las teorías que dicen que confunde al yeti de hecho Messner que es el escalador por excelencia de la historia de la escalada pues él sacó un libro hace relativamente poco que se llamaba Yeti en el que afirma que él que era un creyente del yeti por un encuentro que había tenido llega a la conclusión de que era un oso bueno allí ves los dibujos del oso y ves los dibujos de los yetis y eran diferentes totalmente completamente distintos y incluso tienen osos disecados en algunos templos tibetanos que les llaman allí los gemos y en el mismo templo donde tienen el oso disecado te hablan del yeti y te dicen que no es ese oso entonces yo no sé lo que hay detrás eso está claro incluso puede haber algunos no tiene por qué necesariamente ser una rama extendida de la evolución humana ni un contemporáneo de hace X tipos no puede ser perfectamente una nueva especie de mono o sea puede ser el origen pues algún tipo de langur o algún tipo es que no lo sé porque yo creo que hasta que no tengamos una muestra pues obviamente son todo conjeturas lo que sí que es cierto es que hay indicios inquietantes cuando un antropólogo tan importante como el recientemente fallecido Kranz que era un antropólogo de la universidad pues yo creo que del estado de Washington en Estados Unidos mantenía la teoría de que el gigantopithecus a pesar de que la antropología hasta hoy pues se para en el tiempo desde luego la coexistencia con los homosapiens pues está por ahora descartada pero bueno también estamos viendo que están cambiando la antropología cambia por meses casi como cayendo a la ciencia el té exacto de hecho es una ciencia viva por eso y él sostenía que sí que podía haber habido esa coexistencia que en cualquier caso había un antropoide muy grande y luego empiezas a investigar y ves las máscaras que hacían los indios a Tabascos del oeste de Canadá del Sasquatch que de ahí viene el nombre el americano le llama Bigfoot pero el nombre original es Sasquatch y eran unas máscaras que claramente son de un mono o sea es la cara que podía ser perfectamente de un gorila cuando en Norteamérica no ha habido grandes simios nunca y me adelanto seguro muchas preguntas que nos hicieron en su día y que nos siguen haciendo Oscar Fernando cuando queréis y como queréis porque yo he visto también imágenes de una especie de bloques de hielo con una especie de semi-yeti o no sé qué demonio sería congelado que también dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en todo un icono y también como nos dice Carmen de Granada hay filmaciones en las que se ve aparecer un gran mono parece ser pues con todas las características que tiene el yeti y ella nos dice que lo ha visto y que parecía de verdad que era real o que sí por el contrario nos dice puede ser un hombre disfrazado ¿por dónde empiezas Oscar? hombre yo creo que hace poco el autor del fraude de la película lo confirmó que era un fraude alguien con un traje ¿no? sí, sí, sí claro muy bien hecho para la época muy bien hecho además era una una bifur o sea yo creo que tendría un gran futuro en el cine de nuestros días este hombre pero fijaros yo ahora estaba dándole vueltas a este tema y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que yo creo que existe en la conciencia del hombre una necesidad desde que somos conscientes de la inmensidad del universo una necesidad de tener compañía en el universo estamos deseando encontrar vida fuera de nuestro planeta hay expediciones a Marte a ver si han existido algunas bacterias tenemos una ansiedad de compañía en el mundo y esta ansiedad yo creo que se puede mostrar en la creación de todos estos mitos o sea de tener una compañía en este universo de otros seres parecidos a nosotros porque no es como el resto de los animales que ya nos acompañan claro claro pero ya el hecho de encontrar una bacteria en Marte nos daría pie a pensar que sería muy fácil encontrar otras vidas o vidas más evolucionadas en otros sistemas solares en otros lugares se podrían dar esas condiciones de vida pues apasionante realmente uno se queda aprendiendo que es para lo que estamos porque siempre hemos dicho que solo somos un equipo de periodistas profundamente ignorantes y queremos asimilar cosas y desde luego hoy estamos viendo muchas imágenes ¿verdad Carmen? muchas imágenes de mitos por un lado de por qué se generan esos mitos y quizá lo que decía Oscar es tremendo si uno lo reflexiona con profundidad esa sensación de soledad también a veces y que puede que haga pero también me quedaba con esa imagen que nos contaba Fernando de esos frescos de esos cuadros donde aparecían esas figuras mucha gente también que nos pregunta a través de ese 7640 palabra clave milenio si con internet y con los nuevos medios que tenemos han existido o sea han surgido muchos más monstruos mitológicos de eso vamos a hablar a la Carmen porque además que es seguro tenemos ya al otro lado del telefónico un compañero que quiere hablar con nosotros quiere unirse a esta tertulia que es Javier García Blanco redactor de Año Cero porque él ha seguido una serie de noticias curiosas en diferentes partes del mundo que estoy seguro que os va a interesar mucho que ya conocéis pero que podemos digamos darle la vuelta o ver que ocurre se habló de panteras fantasma se habló de grandes felinos se habló de de criaturas de gran tamaño incluso se llegó a hablar en Málaga no sé si recordaréis en Málaga y en Vizcaya de apariciones hace no muchos años de ese tipo de felinos que son felinos que atacaban al ganado que provocaban miedo pero parece ser que en Australia y en otros puntos bueno el pánico ha llegado a ser realmente importante Javier García Blanco redactor de Año Cero buenas noches amigo hola buenas noches Javier tú llevas bastante tiempo intrigado por todo lo misterioso desde luego pero intrigado especialmente con una serie de acontecimientos que vuestra revista ha seguido puntualmente que tiene que ver con podemos hablar de y quería que nos lo contases a toda la audiencia y a Oscar y a Fernando de felinos extraños o fuera de lugar bueno así es como los han denominado sobre todo en el Reino Unido donde llevan viviendo una auténtica plaga de avistamientos de grandes felinos en especial animales que aparentan ser panteras grandes pumas y que lo más curioso de todo es que nunca logran capturarlos a pesar de que hay numerosos testimonios incluso de fuerzas de seguridad del estado incluso de veterinarios de gente de la calle y estos animales pues como digo pues nunca son capturados pese a que lo normal sería quizás que si se trata de animales escapados de Zos o abandonados por dueños que son poseedores de estas mascotas exóticas pues que se capturaran pronto y bueno como digo es una cosa que se da sobre todo en el Reino Unido pero que en los últimos años ha llegado incluso a España hace pues el año pasado en 2003 en Lemoy en Vizcaya un vecino de la población llegó a filmar uno de estos grandes felinos una de estas pantallas a filmar a filmar Javier a filmar y fotografiar una filmación de ese caso incluso el año anterior en 2002 en la Serranía de Ronda en Málaga la Guardia Civil llegó a organizar una batida para capturar un animal también de esas características que llegó incluso a descuartizar a un potrillo que había en la zona lo más curioso como digo es esta incapacidad de la fuerza de seguridad por capturar estos animales si se trata de un caso esporádico o de pequeños casos esporádicos como ha sucedido en España pues podríamos dejarlo en una simple anécdota pero como digo por ejemplo en el Reino Unido incluso en Estados Unidos o en Australia sobre todo es curioso que esto se da más en países de anglosajones hay una auténtica fiebre para que te hagas una idea en el Reino Unido solo en los dos últimos años se superan los dos mil avistamientos una cifra enorme sin que haya más evidencias que aparte de las evidencias fotográficas y filmaciones que también las hay muchas en el Reino Unido pues arañazos incluso a testigos que han sido agredidos o marcas en el tema de huellas o pelos que han dejado estos animales pero por lo demás parecen desvanecerse o desaparecer misteriosamente incluso testigos se agredidos me cuentas Javier además están escuchándote Oscar y Fernando seguro que tienen preguntas para ti atentísimos pero hay una cosa importante ¿podríamos hacer un brevemente un retrato robot tipo de este tipo de avistamientos de este tipo de ser que se aparece o son muy diferentes en unos casos y en otros? Bueno básicamente este tipo de casos como es normal se dan en ambientes rurales los casos británicos que son los que yo más he seguido aparte de estas anécdotas por llamarlas así españolas pues se producen como digo en la campiña inglesa en zonas de páramos suelen ser encuentros que además resultan muy extraños tanto para los zoologos como para veterinarios expertos en animales salvajes porque estos animales son muy huidizos y sin embargo en este tipo de casos se cruzan con las personas y no parecen mostrar ningún miedo ni escapan sino que se dejan ver durante unos buenos segundos y después se marchan y bueno pues suelen ser en cuanto a fisionomía grandes felinos mucho mayores con grato doméstico por supuesto entre otros animales se relatan panteras negras como he dicho o pumas leones de montaña que se conocen en Estados Unidos y bueno pues esas serían las características normalmente no es lo habitual que lleguen a agredir a las personas pero si sigue que hay casos como he comentado antes pero francamente inquilante Oscar me mira con cara muy seria Oscar quieres preguntarle algo Javier si yo creo que te estás refiriendo al gato del Reino Unido este Bodmin Moor ¿no? me parece que es es el nombre con el que le denominan allí ¿que existe realmente? no 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 es una leyenda ¿no? de sobre un gato perdón es que no lo he escuchado si mira te decía que lo referente al gato del Reino Unido es el que llaman de Bodmin Moor ¿no? me parece si es uno de los casos si a mi realmente me extraña muchísimo que en el Reino Unido haya un gato de este tamaño y sobre todo en un país mucho más urbanizado que España mucho más pequeño como una gran población ¿no? por eso me inclino más por porque sea algún gato escapado cuando digo gato quiero decir felino perdón escapado de algún de algún circo o algún zoo en cuanto a España que también comentabas la serranía de Ronda es fácil que un lince de buen tamaño pueda producir estos resultados de los que comentabas ¿no? incluso me parece que Fernando comentamos alguna vez un dato que me me dabas sobre un lince muy agresivo ¿no? por Sierra Morena un lince que más que muy agresivo que lo que era tenía un tamaño tan o sea suficiente y te estoy hablando de magnífico documental que está haciendo un muy buen amigo que es Joaquín Gutiérrez Hacha sobre el lince los últimos lince españoles y él ha visto como cazan muflones y como un lince hablando con el guarda de allí decía que había un macho suficientemente grande que cogía al muflón y lo subía como un leopardo a las ramas de los árboles es decir es un animal nos olvidamos un poco por lo escaso que es que en España tenemos un felino muy grande un felino que hombre no llega a ser como un leopardo de fuerte pero casi que mata un muflón que es un animal muy grande y que vive aquí aquí lo interesante también Javier es como habéis investigado puntualmente decía en año cero es también la repercusión también estamos hablando de eso hoy es decir la repercusión del fenómeno del mito en la sociedad y como decía así para terminar Javier quizá lo más importante sea lo que sea el causante de este tipo de ataques o de visiones es el estado como decías sin paliativos de pánico absoluto en mucha gente como digo sobre todo aquí en España evidentemente no no ha ocurrido así pero en el Reino Unido incluso en Australia las situaciones de pánico sobre todo en el Reino Unido porque ya digo que son miles los avistamientos es suficiente con comprobar cualquier bibliografía de los periódicos del Reino Unido desde The Guardian cualquier periódico británico sobre todo en Escocia serán muchísimos casos repasar cualquier periódico todos los periódicos publicados el año pasado por ejemplo y los casos son abrumadores es que es una casuística muy interesante yo no entro personalmente no tengo una opinión formada sobre cuál puede ser el origen de estos avistamientos lo que sí me parece raro es que se trate de mascotas exóticas escapadas de de gente que los tiene como mascotas porque bueno como digo eso podría explicar en algunos casos pero miles de avistamientos lo que sí es cierto como dices eso ha provocado el pánico en la población en algunos casos e incluso se han llegado a rocar grandes batidas de la policía con helicópteros que no han tenido ningún resultado Javier en estos casos además en algunos de ellos de esos testimonios se llegó a pensar y a decir que podía ser el chupacabras ¿no? del que tantas veces he hablado bueno esto entra dentro de una serie de teorías dentro de de los criptozólogos podríamos decir que hay dos variantes una es la variante de la gente que son zoologos o biólogos que creen que se trata de criaturas no catalogadas todavía por la ciencia y luego está la otra rama que sería la parapsicológica que por supuesto no son muy bien vistos por los anteriores y que plantean que estas series de apariciones tienen más que ver con fenómenos paranormales del tipo de los ovnis ¿no? y bueno dentro de esa teoría pues hay quienes aseguran que muchas de las mutilaciones extrañas de ganado que se han producido en diversos países de todo el mundo pues podrían atribuirse a estos grandes felinos interesantísimo como siempre Javier García Blanco compañero de la revista Año Cero que nos ha puesto la pincelada por lo menos informativa de lo que está pasando tenemos algunos casos casi de última hora de los últimos tiempos Carmen tienes aquí incluso teletipos de alguno de esos casos Javier compañero nos vemos pronto y trataremos ese tema de las mutilaciones apasionante que investigaste también por algunas zonas de Aragón del País Vasco en su época y bueno expondremos como siempre el tema y que sea la gente la que opine un abrazo fuerte compañero porque había alguna noticia de los últimos meses de noviembre a esta parte efectivamente desde el 9 de noviembre del pasado año se están produciendo avistamientos de un extraño ser negro que algunos han identificado con panteras como decía Javier en la localidad escocesa sobre todo de Johnstown el constructor George Bremer fue el primero en observar un felino de gran tamaño cuando circulaba con su coche a la mañana siguiente los vecinos de la cercana población de Lodgewitt dieron parte a la policía ya que habían observado una gran pantera o lo que ellos identificaron como eso le ponían ese nombre pantera merodeando cerca de la escuela primaria de la localidad con el peligro que ello conllevaba ya que todos los niños estaban en ese momento en el recreo las fuerzas de seguridad no pudieron dar con el animal pero mientras en la base aérea de Leuchars los militares hallaron el cadáver de un ciervo que presentaba marcas del ataque de un felino es posible Fernando pues yo yo es que tengo una teoría yo soy bastante yo soy asivo lector de la revista del BBC Wildlife que son muy serios en el tema zoológico y que llevan muchos años siguiendo este tipo de avistamientos y efectivamente se ha producido un boom como decía tu compañero por teléfono en el que en los últimos años ha habido muchas más apariciones pero tiene una explicación la BBC da una explicación bastante lógica también y es que las leyes inglesas generalmente las leyes europeas pero las inglesas desde luego hacen que cada vez sea más difícil tener un zoo en pésimas condiciones tener animales peligrosos en cautividad que no es una cosa tan rara yo recuerdo cuando vivía en casa de mis padres que mi vecino tenía un puma en la casa de un famoso banquero en la moraleja tenía un león hasta que la comunidad le hizo soltarlo que es lo que pasa cuando lo que tienes es un pequeño zooambulante o tienes unos animales que no los tienes muy bien cuidados y que te lo pueden cerrar y que te cuesta una pasta porque comen una barbaridad pues que mucha gente los puede soltar y que es lo que pasa que ese animal no lo soltas en su hábitat luego tiene un periodo de vida bastante corto ya lo puedes buscar que cuando lo encuentras inmediatamente se explica también que no tengan tanto miedo a la gente como decían en estos casos porque están acostumbrados a ver personas y por otro lado son animales que están inadaptados a la caza y encima no están en su ambiente luego es fácil que se mueran Fernando nos dejamos aquí un momento debido a disculpas porque están ya los compañeros de los servicios informativos a punto de entrar en este estudio 1 seguimos en apenas 5 minutos y seguimos con un tema que creo que es apasionante la criptozoología el enigma de esos animales desconocidos o que no conocemos bien y queremos hacerlo aquí en Milenio 3 os esperamos solo 5 minutos un abrazo ¡Gracias! Milenio 3 en la SER Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad ya a la venta El enigma nazi de José Lesta El código B de David Zurdo Tom Secret de Santiago Camacho Magos y Reyes de Marre y Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti Si te gusta el misterio esta es tu colección Milenio 3 una ventana abierta hacia otros mundos Milenio 3 Milenio 3 Cadena SER pase lo que pase Milenio 3 Criptozoología ese es el misterio ese es el enigma y continuamos esta segunda hora adentrándonos de lleno en la profundidad del abismo del aire de la tierra porque en todos hay animales desconocidos animales que siguen al margen de la ciencia y por cierto que la leyenda la leyenda a veces urbana ha acompañado este misterio porque Fernando estamos con Fernando González Sitges biólogo y con Oscar Soriano doctor del museo de ciencias Fernando comentábamos antes de que en España tenemos ese tipo de leyendas repentinas en España también estamos próximos ese fenómeno eso nos pasa ya no con felinos en España de vez en cuando sale la noticia que en un lago de Extremadura han pescado pirañas por ejemplo entonces escunde el pánico hay pirañas en España pero eso no es así llega el frío del invierno las pirañas se van al garete allí pasa y hay fotos y hay incluso película de pumas que se ve claramente que es un puma no es un ser extraterrestre y yo creo que esta explicación podría explicar perfectamente esta legislatura dura que además me parece que está muy bien que la apliquen pues da como resultado que mucha gente suelte Oliver estos animales que le cuesta mucho dinero y que son muy peligrosos lo que pasa que hay algunos casos cuando hablábamos yo recuerdo del chupacabras una época chupacabras el nombre popular latinoamericano de los ataques americanos en los que en muchas de las de las de las ovejas de los cerdos atacados había como una especie de quemazón alrededor de la herida que yo no sé creo que era un ratón hocicudo cosa que no nos creímos nadie yo que sí creo vamos tuvimos ya nuestro programa del chupacabras y yo soy partidario que es un tema completamente distinto a estos felinos que aparecen en Inglaterra es un tema pues que ya te digo en su día ya lo hablamos aquí para mí no tiene una aunque algunos de los ataques que se atribuye al chupacabras pueden ser debidos a algún animal desconocido desconocido para los locales no desconocido para la ciencia como pueden ser los perros de azadara en aquel último caso que hablábamos en la radio pues yo creo que independientemente hay otros casos que se escapan al tema zoológico y que por lo tanto yo tampoco tengo ninguna opinión así yo quería comentaros una cosa fijaros que estamos hablando del Reino Unido el Reino Unido es quizá el país con más tradición de estudios zoológicos del mundo con una biodiversidad baja con lo cual se ha permitido que todas las especies del Reino Unido estén actualmente catalogadas y me estoy refiriendo ya a nivel de insectos y que no hablamos del Zaire inexplorado hablamos de un lugar perfectamente cartografiado de Estados Unidos que tiene una geografía mucho más amplia y mucha más biodiversidad entonces que tenemos un mito que está haciendo correr el pánico yo creo que sí o unos cuantos casos quizá por casualidades que alientan ese mito yo creo más que nada que son apreciaciones erróneas y no voy a decir intencionadas pero yo creo que son apreciaciones erróneas de un determinado perro en un determinado sitio que puede parecer un felino además en el Reino Unido hay mucha tradición de tener perros y muchas razas entonces hay muchos perros que en un momento dado si tú los ves en una noche de niebla escocesa por un páramo pues te puede parecer que además hay mucho gusto sería muy raro que existiera una población de un gato en el Reino Unido y que no se hubieran encontrado unos huesos nunca o unas huellas o unas huellas es que es harto difícil precisamente en el Reino Unido claro como tú bien decías Oscar un lugar tan concreto además y tan urbanizado yo me estaba acordando ahora también de otro lugar urbanizado para romper una lanza en favor también del misterio que siempre está ahí flotando que yo comiendo os acordáis os contaba esa historia que era tremenda del perro negro que algunos familiares míos llegaron a ver en su día claro podía ser un perro pero un perro deforme un perro extraño que siempre aparecía en una misma carretera donde además había habido una larga lista de accidentes y la gente por lógica englobaba ese miedo o hilaba ese miedo ancestral a un lugar donde ha habido mucha muerte con ese perro pero lo que sí puedo decir es que gente indiscutiblemente que no era mentira ha visto eso ¿qué han visto? ¿le han adotado o han adornado esa visión más o menos normal con el mito? no, pero yo yo creo que eso existe y que es real pero intentar explicar eso desde desde la zoología es como intentar explicar la aparición de un fantasma desde la antropología además fijaros el tamaño que puede tener un depredador de este tipo y lo que tiene que consumir un depredador de este tipo o sea las huellas serían patentes constantemente de su existencia y se le cazaría sin duda en Reino Unido seguro estábamos hablando de perros misteriosos perro negro se le llamaba allí en la zona de Falces de Lerín de Navarra y no era el único sitio además de España donde se veían es más si queréis seguir mandando mensajes al 7640 palabra clave milenio porque yo recuerdo que en ese programa nos llegaron otros casos de perros negros perros fantasmales en varias localidades de España e incluso yo recuerdo algunas leyendas también en el Reino Unido en Escocia de un perro negro con un solo ojo claro leyenda pura y dura pero imaginaos también la escena un perro con un solo ojo avanzando por la carretera perro ciclope perro ciclope no es un perro ciclope ni mucho menos pero es otra de las podemos llamar estrellas de la criptozoología o más que la criptozoología de otra de las grandes dudas que tienen nuestros amigos los oyentes que son animales que se creían extinguidos y que de repente parece que vuelven o que surgen y uno de ellos es el tilacino que se extinguió ahora explicaremos lo que es el tilacino para la gente yo no sé si era peligroso o no era peligroso si atacaba era vorazo pero se ha convertido en una especie también de cosa mítica y hace bien poco al canal Discovery declaraba Mike Archer el director del museo australiano que parece ser estaba haciendo algo absolutamente novedoso se ha hablado mucho de clonar como decíamos antes a esa criatura extraña que ya no existe de devolver una especie a la vida cuando ya no existe vamos a escuchar a los responsables del museo comentando la triste historia también de ese animal extraño en cuanto a su aspecto con esa boca bastante importante esas rayas en el lomo llamado tilacino como no supieron adaptarse a Australia adaptaron a Australia a ellos las criaturas eran raras y no las comprendían quisieron convertirla en una mini Inglaterra así acabaron con los árboles nativos con las flores nativas y con ellos por desgracia se fue el tilacino tenemos que sentirnos tremendamente culpables por lo sucedido se trataba del mamífero comedor de carne más bonito y espectacular de Australia y lo primero que hicimos nosotros al llegar fue exterminarlo parece una historia repetida muchas veces se llega a un nuevo terreno se coloniza y además un terreno como Australia que mucha gente lo pregunta Fernando ¿por qué los animales son tan raros? siempre de pequeños cuando vemos los álbums de animales claro lo que había en Oceanía era como de otro mundo ¿tiene alguna explicación esto? y lo es es de otro mundo eso se debe a que cuando en la Tierra había dos supercontinentes toda la masa emergida del mar se dividían en dos uno un continente la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur Australia cuando ese supercontinente del sur se empezó a dividir Australia tuvo un viaje independiente no tuvo hasta nuestros días se separó del continente llevándose a los mamíferos más primitivos de entonces que eran los monotrema y los marsupiales y tuvo una evolución independiente porque no tuvo contacto con las demás masas continentales que era lo que hacía que la evolución generara nuevas mucha competencia y nuevas especies y eso ha dado pues que sea el reino de los marsupiales sobre todo que es bueno y los monotremas que son estos mamíferos que ponen huevos que es ya que son maravillosos el ornitorrinco es uno de ellos el ornitorrinco y dos especies de equina exacto y lo que pasa es que como bien decías por gracia viene siendo o ha sido costumbre sigue siendo costumbre miramos mucho lo que hablábamos antes de que queremos sentirnos acompañados mirando la bacteria en Marte y mientras tanto desconocemos la vida que hay aquí incluso nos la cargamos antes de conocerla eso está pasando al día de hoy y en este mismo instante pues está pasando en todo el mundo y lo que pasó con el tiracino fue que es una historia muy triste porque aunque yo soy partidario y quiero creer que existen todavía tiracinos en libertad que hay noticias al respecto que había vuelto a aparecer hay un montón e incluso ya sabes que yo tuve mi propio encuentro con algo que podía ser uno de ellos y me hubiera me encanta pensar ¿cómo fue? por eso fue rodando en Australia que nos habíamos dividido en dos grupos y uno estábamos en el norte haciendo dingos y cocodrilos marinos otros en el sur estaban rodando en teoría pues toda la fauna de lo que es la costa era un programa sobre tiburones blancos pero se hablaba un poco de la costa hacia el interior y en Western Australia pues tuvieron me habló el cámara y me dijo oye he estado rodando que he visto una especie de perro un perro paleado ahí que había comiéndose un canguro un wallaby que es un canguro pequeñito y cuando vi las imágenes me quedé fascinado porque el famoso perro paleado pues es un es un animal que no es un dingo porque yo había estado rodando dingos muy similar de aspecto a una hiena un dingo es algo parecido a un perro un dingo es el perro salvaje que vino con los aborígenes probablemente a Australia y que es el silvestro y es un pues es el mamífero digamos el predador por excelencia en Australia pero vamos es un perro de color canela y con aspecto totalmente de perro este que yo veía en las imágenes era un animal absolutamente distinto estaba muy mal porque era un animal efectivamente con sarna y con claramente porraquítico y estaba comiendo desesperadamente los restos de un gualabi y se le veía entre la hierba subir y bajar la cabeza y tenía las mandíbulas un poco raras Oscar también ha visto las imágenes y realmente es inquietante por lo menos a mi me pasó Fernando una copia yo la he enseñado a varios especialistas del museo y nadie está convencido de que aquello no fuera un tilacino incluso las posturas que toma con tremendo porque hablamos de un animal que oficialmente no existe yo cogí una copia de estas y le mandé una al museo de Sydney donde estaba Eric Giller que era digamos el pope de los tilacinos de los tigres marsupiales como lo han llamado también y luego le mandé otra al presidente de la sociedad internacional de criptozoología en Estados Unidos el estadounidense no me contestó pero si me contestaron del museo de Australia diciéndome que efectivamente se habían reunido donde había estado viéndolo tenían sus dudas me mandaron un dibujo que digamos que es el dibujo oficial a todos los que afirman haber visto un tilacino en el que un tilacino te dice yo sé que estoy ahí pero tú de momento no me has visto más o menos en traducción libre Jorge perdona Fernando Jorge desde Barcelona nos pregunta ¿este animal el tilacino podría ser una mezcla entre la hiena y el tigre? no en absoluto es un disparate tremendo pero vamos además de que no tiene nada que ver esto es un marsupial la gente lo dirá evidentemente porque ve las rayas es un animal con rayas en el lomo el concepto biológico de especie precisamente lo que te dice es que dos especies diferentes no pueden tener descendencia sería un felino con un se dan excepciones porque todos las conocemos en muchos casos pero un felino con una hiena es una cosa pero lo interesante es que esto es todavía más interesante que un felino con rayas es un basupial más interesante por sí mismo y es un animal que la desgracia es que nosotros empezamos a protegerle el año antes de extinguirlo y eso como es posible se lo cargaron a tiros como decías antes no era para nada peligroso para el hombre no era agresivo lo que pasa que si atacaba desde cuando al ganado a las ovejas y sobre todo en esa época tocarle las ovejas y además se puso de moda hacerse en la alta sociedad inglesa se puso de moda hacerse chalecos y en Francia con la piel rayada del lomo de los tiracinos porque era realmente bonita y entonces se le sometió una caza tan brutal que cuando ya se programó las leyes para protegerle solamente quedaban algunos en el zoo de Howard y se extinguió imágenes terribles que se han visto en blanco y negro muy antiguas saltando el pobre animal en cautividad con esa mandíbula como muy estirada que tenían con dientes lo que tenía era una mandíbula que se podía abrir muchísimo es decir que tenía 80 grados exactamente o sea que se podía casi poner como en el museo nuestro en el museo de ciencias naturales tenemos un ejemplar de tiracino precioso y animo a disecado claro claro ese maravilloso museo que recomendamos porque muchas veces ocurre que aquí en Madrid por ejemplo o bueno en toda España desconocemos siempre ocurre lo que tenemos aquí y puede haber un auténtico paseo por la criptozología ¿verdad? pues sí lo que pasa es que desgraciadamente no disponemos de muchos fondos y no podemos hacer las exposiciones como nos gustaría pero el material es maravilloso esos archivos no a fondos de colección me estoy vestiendo a fondos de dinero meramente los fondos de la colección son al revés son de los mejores del mundo son de los mejores extraordinarias sobre todo en determinados me gustaría que escucharéis de nuevo al director del museo australino porque comentaba habría la polémica creo que fue noticia a nivel mundial del intento de no sé de volver a clonar una especie desaparecida y a ver qué opinas le escuchamos llevábamos años soñando con esto se me ocurrió al menos hace 20 años y nunca creí que llegáramos aquí era imposible el sueño empieza a materializarse aún no está pero el primer paso el hecho fantástico de obtener ADN ha sucedido vamos a ver parece Oscar que es una especie de pequeño feto que guardaban en formol no sé si en formol o en alcohol en alcohol perdón que yo revisé los otros en alcohol 140 años y que parece que eso sí que ha deteriorado pero algo debe quedar porque la noticia era eso si ha estado algún periodo de tiempo en formol cosa muy probable el formol destruye vamos destruye las cadenas de ADN o sea recomponer ese puzzle sería algo prácticamente imposible yo no sé de la tecnología a la que podrán recurrir en el museo australiano pero vamos me parece una misión muy 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 difícil estamos hablando casi de parque jurásico en el sentido que la gente no se entienda extraer el código genético de un animal que estaba ahí entre vivo y muerto y devolverle la vida nosotros normalmente para que os hagáis a la idea conservamos los ejemplares congelados a menos 80 grados para la extracción de ADN y ahí sí que se mantiene bien solo secuenciamos determinados genes que nos sirven para comparar especies o para ver por ejemplo la proximidad entre especies muy diferentes o grupos muy diferentes este tipo de cosas y estamos trabajando normalmente con ADN no nucleico o sea de microsatélites mitocondria etcétera etcétera que son orgánulos de la célula recomponer un ADN nuclear es un puzzle el mayor puzzle millones de piezas ¿no? imaginamos la caja con millones de piezas imaginemos que el ADN es un rosario de cuentas de combinaciones de cuatro tipos de cuentas de cuatro colores ¿no? y colocados digamos al azar ¿no? entonces eso muy fraccionado y saber cómo iban las cadenas unidas es un puzzle tremebundo ¿no? entonces quien sabe lo que pasará dentro de un tiempo la ciencia está acostumbrada a sorprenderse a sí misma y desde luego a nosotros me gustaría ahora que escucháramos porque estás dando saltos de un lado a otro y para que la gente tenga una panorámica más o menos actualmente de algunas de las cosas que generan más dudas porque fijaos que curioso yo no me lo esperaba durante semanas algunas de las preguntas que más nos repetían esto es criptozología no lo sé era de aves misteriosas y aves porque había habido noticias incluso de algunas personas atrapadas por aves y generaba también el miedo de esos colosos del cielo que tampoco conocemos incluso se llegó a captar una imagen de un gran ave que estaba en esos momentos intentando coger a una niña en una vamos a recordar un par de historias yo recuerdo una de ellas ocurrida que hemos leído muchísimos en libros una de las primeras desapariciones que hablábamos aquí con uno de los directores de la policía científica española Carlos Corrales Rubio el comisario general de la policía científica española a micrófono cerrado hablábamos de algunas historias de desapariciones inexplicables de personas hubo concretamente en Indiana en el año 1898 una que generó un inmenso pánico la historia de Oliver Larch de un niño que va con un es la noche buena además para darle más inri a la historia y va a coger agua al pozo que está fuera de su casa está caminando y la escena siguiente es la familia entera oyendo los gritos del niño que se van alejando en la oscuridad de las nubes concentradas negras campa absolutamente lisa solo las huellas 28 huellas el pozal que no llegó nunca al pozo y la lejanía se habló en su día claro de fenómenos extraños de la desaparición de un niño y parece ser que la teoría podía ser de algún gran ave misteriosa capaz de capturar todos tenemos en la mente también yo creo que los aquellos programas de Félix Rodríguez de la Fuente de aquellas águilas cogiendo cosas vamos a hablar un momento recordar algunos de los casos célebres más o menos documentados que se tienen de este tipo de aves Carmen hay también un caso muy parecido al que comentaba así que también fue en 1800 en este caso fue en febrero de 1895 desapareció la niña de 10 años Landy Hookings en West Virginia su madre la había enviado a casa de unos vecinos pero la niña nunca llegó la policía encontró las huellas de la pequeña en la nieve primero en línea recta y luego como si hubiese girado sobre sí misma la policía pensó que es que algo la había atacado desde el aire y que por eso intentaba pues defenderse desde ese momento no se supo nunca más de ella y los investigadores llegaron a la conclusión de que había sido capturada por un ave en Missouri en 1878 también un maestro de escuela narró una escena de la que él fue testigo si quieres Iker te leo su propio testimonio hace unos días ocurrió en mi escuela un triste suceso durante algún tiempo las águilas se mostraban muy inquietantes en los alrededores ya que habían capturado cerdos, ovejas y otros animales nadie creía que intentasen apoderarse del chiquillo pero el jueves durante recreo los niños se encontraban a cierta distancia de la casa jugando a las canicas cuando su pasatiempo se vio interrumpido por una enorme águila que descendió capturó al pequeño Jimmy Kenny de 8 años y se alejó volando con él entre sus garras el niño gritó y cuando yo salí de la escuela el águila volaba a tal altura que sólo pude oír los alaridos del pequeño se dio la alarma y a fuerza de gritos y disparos al aire el águila se vio obligada a dejar caer a su víctima pero sus garras se habían hundido de tal manera en él y la caída fue desde tal altura que el niño falleció un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser también en micrófono cerrado hablábamos en esta misma tertulia prácticamente de algunos casos y de algunas fotografías que habíamos visto de grandes aves algunas hablaban de grandes aves prehistóricas que todavía podrían vivir como queráis estos casos también son mitos ¿es posible? ¿existen aves capaces de llevarse a gente que han raptado a gente y que han motivado estos miedos terribles? es difícil porque parece estudiado ya repetidas veces que un ave más o menos podría elevar su peso ¿no? y las aves más pesadas que existen sobre la tierra son las agutardas evidentemente una agutarda ya le cuesta bastante remontar el vuelo como para llevarse un niño encima además sería absurdo ¿no? pero existen casos muy curiosos aparte de los que habéis contado en Europa una niña en Semorís en 1878 me parece que fue fue secuestrada por un águila lo vieron sus padres y fue llevada en dirección al nido de este águila la gente la gente del pueblo se reunió y fue al nido a ver si podían rescatar a la niña y en el nido solo encontraron huesos de algunos mamíferos de los que se suele alimentar la niña y la niña no aparecía y semanas después un pastor que realizaba un recorrido por la zona intermedia a la zona donde fue secuestrada y el nido encontró a la niña totalmente mutilada y aplastada como si hubiera caído desde una gran altura este es uno de los casos europeos en particular más llamativos y al principio del programa hablábamos con Fernando de animales que están mutando su comportamiento y ahora hablaremos de alguna escena terrible con los monos como protagonistas pero Oscar esto también podría ser por la naturaleza propia de algunas aves o porque realmente su conflicto con el hombre les obliga al final a hacer esto yo es que también esto lo veo muy difícil y otro de los casos que además comentábamos Fernando y yo hace unos días era un caso en Illinois en Estados Unidos en que un ave raptaba a otro niño yo creo que era de 4 o 5 años es pesado un niño de 4 o 15 años o sea que realmente remontar el vuelo con una criatura así pues es difícil y la descripción que hacía en el niño es muy curioso porque la descripción que hacía en el niño en la familia era similar a un cóndor a un cóndor y las poblaciones de cóndor más cercanas a Illinois o eran en aquella época porque ahora está confinado en algunos zoos el cóndor californiano estamos hablando de una distancia de más de 2.000 kilómetros son animales Oscar ¿qué envergadura pueden tener estos animales 3 metros y medio a lo mejor un cóndor 3 metros y medio creo que te refieres Oscar al caso de Marlon Love que además su madre describía si queréis describía al animal como una enorme cosa negra que inclinaba su cuello adornado con anillas blancas y que parecía tratar de picotear a Marlon a su hijo mientras volaba alejándose con él si ese fue un caso muy curioso porque además la descripción del niño y de la madre fue que el niño se elevaba y se desplazaba como 10 metros y a una altura de un metro aproximadamente hubo una serie de presiones sociales y cambiaron su versión tanto la familia como el niño y empezaron a decir que no que simplemente el animal en cuestión se le había agarrado en la espalda el niño había forcejado con el animal y el animal se había ido posteriormente se vio que el niño empezó a recibir unas ciertas amenazas en el colegio el niño le cambió de color el pelo se le volvió gris y hubo una serie de resultados de esto y al cabo de un tiempo la familia volvió a contar la misma historia a una revista y tenía pánico además a salir de su casa y todo pero lo que comentabas Fernando y yo en particular de este caso es que un cóndor no tiene capacidad de prensión en las patas como para agarrar y levantar a un cualquier animal así de un peso elevado no es una ave cazadora es una ave cazadora exactamente te lo dice un águila real o de un arpillo que cazan monos te lo puedes ceder pero un cóndor claro Fernando hablábamos de ahora rápidamente está acá con las últimas preguntas mutación digamos de comportamientos empezábamos con esos monos que no tienen nada que ver con la imagen de chita que tú decías algunas escenas que son bastante duras y que han ocurrido recientemente ¿no? sí recientemente están ocurriendo en los parques nacionales de Uganda donde la gente les ha confinado a los chimpancés a parques relativamente pequeños y encima se están metiendo dentro de los parques para cazar a los pequeños animales que sirven como fuente de proteínas para los chimpancés y entonces lo que está sucediendo es que ellos salen de los parques nacionales a los campos de cultivo que están alrededor del parque generalmente son de té estos cultivos y salen a cazar niños y vamos yo he estado leyendo la historia de una madre que estaba recopilando hojas de té flores de té mejor dicho y tenía la cesta en la espalda y de a su niño pequeño en el pecho atado con uno de estos pañuelos que llevan ellos y vio salir del bosque un chimpancé un macho corriendo ella corrió también el chimpancé como es más fuerte y más rápido la alcanzó la tiró al suelo le arrancó al niño y volvió hacia la selva mientras se lo comía pues verdad escena imagino que inolvidable Katia una batería de preguntas más o menos genéricas que han interesado durante todo este tiempo a la gente impresionante y además la cantidad de mensajes de los oyentes los cinco ganadores ya rápidamente uno de ellos Oscar de Vitorio nos dice pero como un pájaro puede coger tantos kilos de peso no podrían ser aves prehistóricas otro de los ganadores Aníbal de Elche ese libro que sorteáis es imposible de lograr lo quiero pero si no tengo suerte ¿me podéis recomendar alguna otra lectura? Criptozoología ¿recomiendes alguna otra cosa para adentrarse en este mundo? Hombre yo creo que el clásico de los clásicos en la pista de los animales desconocidos dificilísimo de encontrar también por cierto quizá en francés más fácil en español muy muy difícil a mí me ha costado mucho porque lo tuve el original lo presté y no me lo devolvieron a mí me lo ha fotocopiado Oscar eso no se puede decir Manuela de Astorga dice ¿habéis visto la película Master and Commander? os la recomiendo sobre todo por la historia del médico biólogo otro oyente Manolo Toparia de Palencia ¿para qué clonar animales extinguidos? ¿qué intereses tienen ahora? ¿y si fueran violentos? bueno y el último ganador puede ser interesante una niña perdón un chico Pablo de 15 años dice que es de Madrid que quiere su afición es la naturaleza y los animales y quiere dedicarse a lo que nuestros invitados tienen que estudiar muy rápidamente ¿qué hay que hacer para ser Carlos bien como audínicos aventureros en laboratorio en viajes ¿qué hay que hacer? tener mucha suerte mucha suerte yo me considero un privilegiado eso es cierto y además disfrutar con el trabajo ¿pero de carrera? la carrera pues biología claro y luego ya digo tener mucha suerte sacar muy buenas notas que no es mi caso por eso he tenido todavía más suerte ¿hay especialidad de criptozoología? no, no, no hay zoología vamos a ver la biología es una ciencia y trata con objetos mensurables es decir que se pueden medir mientras que en la criptozoología estamos hablando de seres que no se poseen para medirlos entonces eso no puede ser nunca en este caso biología y zoología yo de todas formas creo que hay otra forma de enfocar la criptozoología que si también puedes hacerlo a través de estudios de historia incluso de historia del arte porque hay una cosa apasionante que es la interpretación de los mitos en la historia y si me permitís yo quiero invitarlos desde ya a otro programa porque ya hemos hecho una especie de batería de cosas que interesaban a los oyentes pero fijaos el mito y la realidad ¿no? Kraken como mito y como temor en la antigüedad sirenas cantidad de animales de criaturas dragones ¿verdad? mito, leyenda si hay mito ¿por qué se perpetúa? un poco la historia de la criptozoología si me permitís y desde luego he prometido ese programa que sé que te encanta Fernando Devoradores de Hombres hoy en día pero bueno es que va va a ser que me disaula y hay que tener cuidado con los monos porque nos escriben que hay gente que en el zoo intentaba dar comida a los monos incluso llegaron a morderlos claro yo lo que quiero de ese programa precisamente de Devoradores de Hombres es desmitificar un poco y ver que nosotros tenemos muchas veces con nuestra ignorancia la culpa o nuestras acciones la culpa de sus ataques más que el animal Fernando González Hiche de Transglobe Cins, zoologo y biólogo Oscar Soriano investigador del CSIC y del Museo de Ciencias Naturales ha sido un auténtico placer repetiremos sin duda esta tertulia gracias compañeros la otra realidad milenio 3 en la cadena ser apasionante Carmen los conocimientos de Fernando y de Oscar que maravilla uno se queda ensimismado escuchándoles tantas historias tantos animales tantas vivencias y que además hay una noticia que precisamente para las especies en peligro de extinción pues se está haciendo en Londres que congelarán el ADN de muchas de estas especies ADN de miles de especies animales comenzando por las que están como he comentado antes pues en vía de desaparición se guardará congelado ese ADN con el fin de que un día esos animales puedan volver a la vida mediante una clonación esta iniciativa parte del Museo de Historia Natural de Londres y del zoo de esta ciudad se llama el proyecto Arca Congelada Arca Congelada y ya ha puesto a 80 grados bajo cero las muestras de ADN de macho y hembra de 8 especies amenazadas que son el caballito de mar amarillo el grillo de campo británico un tipo de caracol polinesio un escarabajo de las Eichels así como la paloma socorro que es propia de México Iker o sea que es una cosa digna del futuro antes no podría bueno los científicos y exploradores de la antigüedad ahora vamos a volver sobre ellos y sobre sus libros no podrían imagino ni soñar que algún día el ser humano iba a llegar a eso a hacer archivos de hielo prácticamente pero es que fíjate los datos la verdad es que son escalofriantes los científicos consideran que 1130 especies de mamíferos el 24% del total y 1183 de aves el 12% pueden extinguirse en el plazo de 30 años estamos acabando con un montón de animales el proyecto Arca Congelada confía en poder reunir el material genético de los 3500 vertebrados y 2000 invertebrados incluidos en la lista roja de la Unión Mundial de Conservación hasta ahora además Iker han sido infructuosos los intentos de devolver a la vida antiguas especies como el tigre de Tasmania del que hablábamos antes que está extinguido hace más de 60 años y han experimentado pues también los científicos japoneses para reproducir un mamut a partir de muestras de ADN recogidas de unos restos congelados encontrados en Rusia tampoco lo han logrado lo que sí han conseguido en cambio es la clonación de tres especies en peligro pero los defectos en el proceso del nacimiento no han permitido su conservación claro por cierto que hablábamos de viejos exploradores esos mismos exploradores que escuchando estos teletipos pues se llevarían las manos a la cabeza pensarían que el mundo se ha convertido en una locura en una ficción algo digno de Julio Verne mucha gente Carmen en 7640 que preguntaba por libros ¿verdad? libros sobre un tema como este criptozoología y los hay ¿verdad? hay y además muchísimos mira algunos de los que tienes en la mesa a mí realmente me has fascinado por los dibujos que tenían el de Ambrose Paret es uno de los clásicos el de criptozoología no digas más no digas más vamos a ir paso a paso vamos a comenzar con algunos y a recomendárselos a toda la audiencia de Milenio 3 escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes ha causado mucha expectación lo editó Siruela es un libro magníficamente encuadernado así suenan sus hojas unas hojas repletas de esos dibujos tan característicos de los naturalistas del pasado y si os apetece amigos, hemos cogido un póker de libros que consideramos básicos que consideramos importantes para adentrarse en este mundo de la criptozoología y hemos elegido leeros las primeras líneas porque cada uno de ellos tiene algo significativo tiene algo importante y vamos a ir coordinando si te parece Carmen con las noticias que siguen llegando prácticamente ya a tu lado tienen los teletipos y siguen llegando noticias de esos grandes hermanos con los que compartimos el planeta azul, los animales y de los que conocemos tan pocas cosas fíjate, así empieza Carmen el libro de los animales misteriosos de Lothar Friends dice en 1819 primera página el famoso naturalista francés George Cuvier declaró hay pocas esperanzas de que en el futuro descubramos importantes especies de mamíferos nuevas pero el fundador de la moderna paleontología se equivocaba solo en vida de Cuvier se descubrieron animales tan grandes y sensacionales como el rinoceronte blanco el tapir de la india el tití o el koala el ornitorrinco o el equidna más tarde siguieron el okapi y el jabalí gigante de la selva el gorila de las montañas y el pavo real gigantesco del Congo el dragón de Komodo y el celacanto un pez de la época de los dinosaurios que se creía extinguido desde hacía 65 millones de años dice este inicio del libro de Lothar Friends la época de la admiración y el asombro todavía no ha transcurrido ni mucho menos es más la mayoría de los descubrimientos siguen pendientes pues fíjate que maravilla un científico de esta talla iniciando así un libro Carmen un libro que en el fondo es una recopilación podríamos decir como antes comentaba Fernando y Oscar que en la criptozoología también hay corrientes también hay personas que cuentan historias más o menos diluirantes y sin ningún tipo de prueba y hay otra gente que es pura y dura ciencia pura y dura exploración ahí entraría el libro de Lothar Friends y ese inicio que en el fondo yo creo que es una declaración de principios hasta los más reputados científicos en un momento dado se sentaron ante sus colegas y dijeron oigan que hemos acabado que ya no puede ser más que ya no se puede descubrir más y fíjate Carmen nombres que seguro que a nuestra audiencia les suena perfectamente el okapi esa especie de cebra misteriosa el equina uno de los animales más raros que existen con esa especie de estructura con las dos patas el ornitorrinco pues uno de los más raros poniendo huevos con ese pico un animal peligroso por cierto con un aguijón venenoso el rinoceronte blanco el grano de las montañas es decir se creía que ya se había llegado a un tope y había mucho más lo bueno hay que es que los descubrimientos no paran elche por ejemplo ha descubierto su ave elefante elche, elche aquí en Alicante en Alicante varios cientos de fragmentos de cáscaras de huevo con una antigüedad de entre 5 y 6,5 millones de años pertenecientes a un ejemplar de ave elefante especie extinguida han sido hallados en elche por un grupo de paleontólogos ilicitanos el responsable del grupo paleontológico delche José Manuel Marín anunció que se ha encontrado en buen estado de conservación un total de 497 fragmentos fosilizados de la cáscara de al parecer un único huevo de ave elefante que vivió en el periodo mesiniense esta especie es un hombre a que está considerada por la literatura científica internacional como el ave de mayor envergadura que ha existido sobre el planeta con un peso que llegaba a alcanzar fíjate la media tonelada 500 kilos el ave elefante se trata de un ave corredora que guarda un gran parecido con la actual avestruz y que tenía una altura cercana a los 3 metros 3 metros de altura y corría por elche madre mía sus huevos de unos 30 centímetros de longitud permitían albergar un volumen de unos 9 litros son los de mayor tamaño conocido superando incluso la mayoría de huevos de dinosaurio que han sido descritos hasta el momento está clarísimo que no hace falta irse muy lejos incluso elche como cualquier otro punto de españa tenemos noticias también de otros lugares nos muestran siempre novedades espontáneas directas que a veces no ocupan las portadas de los periódicos pero precisamente ya lo sabéis milenio 3 se encarga de lo que no se cuenta habitualmente y lo que no se cuenta es apasionante y estamos hablando de ciencia de pura y dura ciencia y con la ciencia nos vamos a otro de esos libros diferente en su aspecto diferente en su tamaño diferente en su tiempo porque se editó hace ni más ni menos que 37 años pero creo que básico para todos los que aman la búsqueda de los animales desconocidos a ver Carmen ¿qué tengo entre las manos? ¿cómo describíais esta portada mítica? Los monstruos marinos de Antonio Rivera un libro pequeñito blanco que tiene en su portada pues una especie de sirenido o de hombre pez de tritón exactamente una especie de sirenido macho ¿no? la verdad es que pues la portada llama mucho la atención porque no sabemos si lo que se cuenta en el libro es que existieron estos hombres peces tú en uno de tus libros rescataste una historia del hombre pez de Lierganes con actas y todo el nacimiento de Francisco de la Vega Casar nunca me has hablado del milenetres todavía pero haremos un programa especial una historia apasionante además bonito de dramatizar ¿verdad? sí un hombre pez de Lierganes una historia preciosa pues a lo mejor a lo mejor existían esos hombres peces ¿no? si ha habido actas como la de Lierganes en el que se ve que era un hombre y que fue encontrado deformidad por lo menos claro y hace poco dábamos noticias de un niño sirenido que había nacido también en Perú estas deformidades todavía siguen existiendo bueno de momento lo que tenemos en las manos es la evidencia de que hace 37 años un gran padre de la divulgación de lo misterioso Antonio Rivera y Jordá bueno pues se adelantó a su tiempo y hizo uno de los libros primigenios del asunto de los animales desconocidos Carmen lo ha dicho muy bien yo solo puedo añadir que era edición Stelstar un sello ya desaparecido y ese es el título los monstruos marinos en éneros el principio de este libro porque también yo creo que indica perfectamente el espíritu de Antonio Rivera que por cierto era un experto submarinista además habla de las profundidades de ese lugar tan inexplorado tan sombrío en ocasiones Antonio Rivera en su página número uno de ese libro clásico que desde luego si lo encontréis en cualquier lugar tenéis que cogerlo como sea comprarlo a cualquier precio dice así el mar y prosigue el gran Antonio que ya no está entre nosotros dice tras esta palabra se oculta uno de los mayores misterios que aún subsisten en nuestro globo un mundo dentro de un mundo un universo con sus propias leyes sus habitantes y sus dramas durante siglos desde los mismos orígenes la humanidad ha contemplado temeroso unas veces admirada a otras la sonrisa la mitología pobló este mundo de seres fantásticos dioses y semidioses diablos y demonios el navegante que surcaba sus aguas lo veía en su imaginación lleno de monstruos y quimeras a muy pocos metros bajo la quilla empezaba ya el misterio y lo desconocido y Juan Aranaz que sé que también tiene mucho respeto por el mar que antes lo hablábamos que nos pone estas músicas que parecen eso sirenas existieron existieron las sirenas pues es uno de esos cánticos misteriosos que llamaban la atención y parece que los científicos tienen una explicación natural de algún tipo de mamíferos marinos en concreto que pueden hacer estos cánticos parecidos al sensual al herido de una mujer sin embargo es cierto que incluso en la India se hacían falsificaciones sirenas que eran esqueletos humanos adheridos macabramente a estructuras óseas y a pieles de pez y se vendían y algunos museos importantes de Europa incluso lo bueno lo enseñaban como eso el cuerpo de una sirena no tenemos ninguna muestra desde luego de que existieran las sirenas solo en las mentalidades de algunos escritores antiguos sin embargo libros como este los monstruos marinos iniciaban un camino un camino que nos lleva a comprender que todavía hoy conocemos muy poco de esa superficie azul negra en la profundidad que ocupa a veces no lo pensamos el 70% de lo que es la superficie de nuestro planeta yo me quedo con una frase que siempre repite nuestro invitado anterior Fernando González Sitches conocemos mucho mejor el cosmos el hombre ha salido más veces al cosmos que a los abismos ahí queda eso un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER y con esta música maravillosa de Olim de Michael Hugen música de exploración y de búsqueda seguimos con las noticias Carmen noticias frescas que llegan hasta nuestra redacción de Milenio 3 antes hablabas de las sirenas y bueno esos seres parecen celestiales parecen pues unos seres aunque sean legendarios buenos bondadosos siempre pero en el mar no todas las especies son tan bondadosas y los tiburones dan miedo a muchos tanto a marineros como a surfistas nadadores y sabes lo que han inventado los científicos un repelente precisamente para tiburones un grupo de investigadores ha anunciado que ha descubierto un repelente poderoso para alejar a los tiburones y después de poner la prueba en las islas Binimi de las Bahamas parece que está funcionando Iker se trata de una meta que buscaban los científicos durante décadas un repelente que podría proteger a los bruzos a los nadadores a los surfistas el investigador Eris Struth ha dicho usted lanza ese producto y todos huyen funciona muy muy bien además ¿y será que tiene ese producto? sí además fíjate aquí hay una fotografía donde están lanzando ese producto contra un tiburón y se está huyendo Iker lo podemos ver incluso en la fotografía el repelente se llama A2 es un derivado de extractos de tiburones muertos curioso imagino que los pobres bueno los pobres depende que tiburón pero detectan a los suyos sí porque dice además que tanto los pescadores como los científicos saben desde hace tiempo que los tiburones se alejan del olor de tiburón muerto los exámenes realizados han descubierto que el repelente es efectivo en tres especies de tiburones el de los arrecifes del caribe el de nariz negra y el tiburón limón o amarillo desde luego que el hombre tiene que combatir ha sido siempre así no ahora aunque lo políticamente correcto indica que bueno todos vivimos en armonía con los animales pero no siempre ha sido así ni sigue siendo así en algunos lugares los animales representan un peligro evidente para el ser humano las costas de Australia y las costas de Sudáfrica todavía son un ejemplo de muertes al cabo del año por ataques de tiburón y alguna vez lo hemos contado y lo hemos dicho así de claro que en nuestros mares en nuestro litoral en la península tenemos un montón de tiburones y algunos de ellos de alta profundidad bien desconocidos y bien terroríficos y todavía cuando se meten en el mar muchas veces no escucha esa musiquilla de tiburón esa película que se nos quedó a todos en la mente cuando entramos en la playa yo no sé si lo escucharía en su época Ambrose Pareal que antes te referías Carmen pero si es un libro de cabecera que muchas veces hemos reproducido en reportajes diversos hemos consultado sobre todo es un libro absolutamente mítico absolutamente imprescindible muy difícil de encontrar lo editó Siruela que también había hecho el libro de los animales misteriosos hay que destacar el buen hacer de esta editorial en el mundo de libros muy poco conocidos Ambrose Pareal hemos hablado de él otra vida de esas de leyenda fue el primer cirujano regio que se especializó en heridas de guerra fue el primero que hizo varios bestsellers en su época en pleno siglo XVI para la cura de estas heridas de fuego cuando el ser humano se enfrentaba a su propia maldad y se enfrentaba a heridas nuevas pero su vida su vida cambió cuando una noche de 1573 si no recuerdo mal fue llamado estaba muy cerca de su ciudad donde él residía en ese momento en Turín porque había habido un extraño parto un parto humano según cuenta Ambrose Pare lo que nació de aquella mujer era una especie de cosa monstruosa dijo que era un niño con una especie de cuernos o de protuberancias en la cabeza que tenía las rodillas en las corvas es decir la pierna girada y una cara rojiza al mismo tiempo las manos se acababan en una especie de garras ese niño sea lo que fuera salió gateando previo desmayo de la comadrona de la madre y el follón que se montó Ambrose Pare quedó tan impresionado al asistir como médico y cirujano que era a aquel nacimiento monstruoso que dedicó parte de su vida a investigar todos los casos parecidos dicen que hizo Carmen más de 6.000 fichas 6.000 fichas que digamos las más célebres están resumidas en este libro que os recomendamos por supuesto Ambrose Pare monstruos y prodigios y en la portada de este libro hecho como con páginas arrugadas páginas amarillentas de pergamino pergamino exactamente como si fueran pergaminos tal y como fue escrito de verdad si giramos sus hojas madre mía nos encontramos animales de la ficción o de la realidad la creencia en el unicornio bueno que era hasta hace mucho tiempo la bestia de Hapalm el ave del paraíso con cabeza de hombre hay que tener en cuenta que hablamos del siglo XVI fíjate el pez monstruoso una especie de de pez sierra con una especie de espada tubular como un murciélago si si realmente como un murciélago marino las descripciones no había fotografía no había internet desde luego no había cámaras de televisión eran relatos orales los animales acababan siendo bueno pues condenados a la putrefacción y lo que nos quedaban eran las crónicas hombres peces y todo un capítulo de hombres peces gente que creía haber visto estos tritones humanos en lugares como Egipto en lugares como el norte de Europa pero vamos a comenzar también porque es clarísima además la definición que hace Ambrose Paré con la primera página de este libro un libro que fue considerado atención maldito en la primera hoja de monstruos y prodigios encontramos uno de esos grabados los hacía el propio Ambrose Paré un dibujante excepcional es un libro sobre monstruos animales y monstruos humanos causó un impacto sensacional se recuerda que en el primer año cuando desde luego vender libros no era nada fácil y la imprenta casi acababa de nacer se hicieron 19 ediciones que no es nada fácil desde luego ni en los días que corren empezaba ese libro con un dibujo como decimos que fíjate pone figura 1 y a mano Paré escribía potro con cabeza humana y debajo la mítica ficha de este Ambrose Paré que sinceramente es una figura que a mí me emociona porque era todo un científico hereje de su época y solamente su buena relación con los reyes le permitía estar donde estaba si fuera otro desde luego hubiera ido donde fueron muchos a las llamas de la hoguera debajo de esa figura de ese grabado que inicia el libro de Paré dice mucha gente en Italia tuvo prueba suficiente de ello de la aparición de estos seres en los sufrimientos de la guerra de Verona del año 1254 allí una yegua parió un potrillo con cabeza de hombre bien formada lo demás era caballo como puedes verlo amigo médico eran cartas en esta imagen Ambrose Paré empezaba este libro legendario diciendo las causas de los monstruos y decía fíjate curioso Carmen como ha cambiado la ciencia como ha cambiado los tiempos decía la causa de los monstruos es variada la primera es la gloria de Dios la segunda su cólera la tercera la cantidad excesiva de semen en los monstruos humanos según era la creencia la cuarta su cantidad insuficiente la quinta la imaginación la sexta el reducido tamaño de la matriz de las mujeres que podía provocar esas deformaciones siempre según Ambrose Paré la séptima el modo inadecuado de sentarse de la madre y la octava podía ser la podredumbre o la relación con animales que debía ser bastante habitual en aquella época en el campo europeo por ejemplo y entonces se decían historias de eso anguilas que llegaban a reproducirse en el interior de seres humanos y casos como este yeguas potros con cabeza de hombre Ambrose Paré hablaba de los grifos los sirenidos los hombres peces todo un arsenal de historias perfectamente reproducidas las noticias continúan llegando Carmen continúan de todo tipo y nos demuestran que las cosas de Paré no están tan alejadas de la realidad que seguimos descubriendo constantemente cosas ahora el último notición habrá que ponerlo entre comillas porque es un bombazo pues sí porque al parecer aseguran haber visto al legendario Yeti en Rusia pobladores de una aldea del este de Rusia afirmaron haber visto a una criatura gigante similar al hombre de las nieves los testigos señalaron que la criatura mediría casi 3 metros y estaba cubierta completamente de pelos todo el cuerpo uno de los aldeanos relató que se topó con la criatura una noche cuando volvía a su casa y dijo que se trataba de un gigante que se encontraba parado en medio de la calle se perturbó con la luz de los faros del automóvil y luego este hombre comenzó a seguirlo pero no pudo alcanzarlo porque al parecer da unas zancadas tremendas el corresponsal local de un periódico ruso el Pratda realizó una inspección por el lugar donde constató que había algunas huellas muy grandes de unos 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho que corresponden a un pie de 3 dedos bueno el Yeti siempre es el Bigfoot Sasquatch los nombres los almas de la antigua Unión Soviética bueno recuerdas a César de Tudela en este programa hace dos años diciendo que él lo vio y tantos testimonios bueno no hemos tenido en algunos casos hubo pelos te acuerdas bueno por cierto el libro criptozoología otro de los que destacamos lo editó Edaf lo realizaron José Jorge González y David Heilen dos excelentes investigadores canarios y buenos amigos de este programa y precisamente el inicio de su libro Carmen va con eso dice la primera semana de abril del 2001 se vivió con intensa sensación en el mundo de la criptozoología se decía dicen ellos no era para menos una expedición británica que seguía el rastro del Yeti había encontrado en un cedro de un bosque de Botán restos de pelo pertenecientes a la supuesta criatura fueron llevados por Robert McCall al Instituto de Oxford de Biología Molecular y allí se estaba extrayendo el ADN pocas noticias después pero de nuevo el Yeti 2001 la primera vez y quedaban pelos hebras con piel de esta criatura existe o no existe de vez en cuando Carmen los teletipos cuentan esas noticias cuentan que la figura la sombra la leyenda del Yeti sigue presente luego también ha habido algunas filmaciones que se han descubierto que eran fraudulentas por supuesto que era gente disfrazada como de un mono gigante una especie de hombre que eran completamente falsas que los ordenadores han permitido aumentar lo que es el acercamiento a la imagen y se ha visto una cremallera no cremallera sino accidentes de coches Carmen los que ayer mismo se producían en Nueva York y es una historia con la que queremos terminar en este programa especial de criptozología una historia significativa dice el teletipo de varias agencias de la AP dice un tigre un tigre perdón blanco se escapó de un circo alarmó excursionistas y automovilistas y provocó diversos accidentes el tigre escapó de un circo se llamaba Apolo el tigre el nombre del tigre y realmente fue una auténtica cacería la que tuvo que hacerse entre coches y los edificios célebres del distrito de Queens curioso el paralelismo vivimos en el año 2004 vivimos con toda una tecnología y entre esas tiendas de teléfonos móviles entre esas tiendas conectadas a internet entre ese mundo de cables cibernéticos ese tigre corriendo solo buscando la libertad es un poco el contraste de este mundo hasta en Nueva York puede haber de repente animales desconocidos os imagináis ir en un taxi en Nueva York ir a sacar unas entradas para ver a los Knicks y encontraros al trote al majestuoso tigre blanco con esa increíble y bella imagen acabamos Carmen la criptozoología seguirá dándonos muchas sorpresas ¿verdad? y el domingo ya sabéis que en estos especiales que estamos haciendo de verano nos volvemos a ver a las 9 de la noche Iker de 9 a 10 eso es otro especial de Millenio 3 en verano os esperamos en este verano fresquito fresquito desde luego en la información por lo que es en el tiempo madre mía pero lleno de novedades lleno de sorpresas Millenio 3 os esperamos un abrazo amigos